¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! que actualizar esta pantallita que sale la intro en vez de poner a jorge javier va a tener que poner a daniel sancho va a tener que poner a luis rubiales está diciendo que no con la cabecita al pobre marina y ok 10 el javi está en modo abuelo si está en modo abuelo mirale como baila muy gracioso como se notan esos 38 abuelete dale a los que a los que ha roció carrasco ya que hacemos de esa toda la razón javier oliveira javier oliveira andando por las calles mira para los lados sonríe a saber el que estaría pensando ese día sigue su camino porque caber y vázquez se ríe estaría insultando a alguna de sus víctimas antonio david flores buenas noches buenas noches qué tal estamos familia bienvenidos a una noche mágica de domingo de un fin de semana muy especial en el que ha sido mi cumpleaños el mejor cumpleaños junto a marina es nadie a telesalseo el otro día que se tiene que tener qué noche vivimos la última vez a ti gracias te lo dije por privado pero muchas gracias por la sorpresa me dijiste que me quería me has dicho que me querías por primera vez me quedé hizo facta eso es lo ves tú lo que estábamos hablando antes en privado los momentos de euforia si me mandan un audio de paula eche barría a ver claro fíjate tú me sale lo que no me sale nunca a que fue por eso hombre a ver claro que el listón la ha puesto muy alto luego llegaron los chavales luego llegaron los chavales pero oye no ya fuera cachondeo muchísimas gracias corazón muchísimas gracias la verdad que fue impresionante fue impresionante lo pasamos muy bien y muchas gracias a todos ustedes a todos los mensajes a todos los md de twitter listarán a todos los comentarios perdonadme que es que no puedo contestar a todos pero os he leído todo he leído todos los mensajes del directo todos los comentarios del directo y tú qué tal no lo importante lo importante es qué tal tú el fin de semana o sea aparte aparte del momentazo aquí qué tal el fin de semana cumpleañero duro fin de semana ha estado muy bien la verdad es que no me puedo quejar por ahí está nuestro román viejo cuarentón oye pero llevo llevo con 40 años yo es que lo de cuarentón me lo llevan diciendo como cinco años y tengo 38 claro todavía no pobre román y luego cuando te empiezan a llamar 50 cuando vayas por los 48 me imagino no por ahí no claro aparte hoy es tu último día hoy es tu último día sin pelo mañana mañana es mi último día con este corte de pelo que ustedes me veis pero al final es el miércoles es el martes es el martes que tenías en la mente que era el lunes no mañana por eso mañana ya es mañana no cuando te lo haces 29 es el martes el martes el martes el martes un beso maría muchísimas gracias voy un poco cagado ahora porque me dijo un amigo que hombre román muchísimas gracias que ha regalado 50 miembros casi nada román 50 miembros román un besito necesito ponerle cara román 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 te ponemos cara o no te ponemos cara claro es que tanto bueno muchísima gente no pero tanto tanto román 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 cada sabes como que necesito ponerle cara hay muchas caras y muchos hay muchas caras hay muchas caras sí son como familiares y los conoces sin conocerlos son gente de tu día a día JJ hay mucha gente que son de nuestro día a día y parece que los conocemos del barrio que nos cruzamos con ellos que nos vemos en la tienda del pan que nos vemos a ver sí y comiendo croquetas mara y todo ya es lo que tengo que llevar la friduría mara yo ya he dicho yo ya he dicho una cosa que de invierno no pasa que yo vaya a sevilla y hagamos reencuentro no no tú crees no es que sale de lorena es que no sale ni de ti es que soy yo la que tiene que estar diciendo voy a sevilla quedate de salseo directo yo es que claro imagínate imagínate que ya te tengo aquí dos horas dos veces dos o tres veces a semana a veces dos horas más el rato que estamos antes y después más hablamos muy a menudo es que es broma es broma es broma yo de verdad estoy pensando estoy pensando en ponerte cuatro días en vez de dos lo que pasa es que claro no me cabe pero hay muchas noches que digo y mi marina tú no digas lo de los cuatro días que entonces te lo voy a estar diciendo tú crees no yo creo que deberías hacer otro fichaje no yo creo que deberías hacer como otro fichaje mira que generosa soy otro fichaje porque la gente se hartaría a lo mejor tres pues bueno estaría pero deberías hacer otro fichaje yo de hecho muchas veces tres no hicimos la semana pasada hicimos bueno hicimos un doble no un doblete fue que al final no nos llegó a las cuatro horas el salseo pero bueno hicimos porque no 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 pero cuenta por qué en verdad porque no es porque no nos dio es porque tú tenías un salseo máximo en la chavalería tenías salseo máximo en la chavalería y dijiste claro hombre claro hombre es tu canal estábamos tirando de pay o sea la actualidad al final digo mira escucha pum pero bueno hemos hecho tres o sea sí que es verdad que bueno ya lo he dicho muchas veces pero no me gustan decir las cosas antes que estén cerradas y que se cumplan pero hombre creo que es de conocimiento público y lo he dicho en varias ocasiones que tengo pensamientos de que haya también más más colaboradores incluso incluso no solamente que haya otro día con otros colaboradores bueno que de hecho los hay también lo pasa que no tan tan habitual como como tú que claro tú eres la que más cariño más cogido y la que no te despegas de mí y entonces tú eres la que vienes más pero hombre como vení vienes Manuel, vienes Ángela Portero pero pasa que tú es que estás aquí basta ya de eufemismos quiénes estamos en el día a día casi claro quiénes estamos viendo 129.000 suscriptores ¿Pero qué fantasía es esto? ¿Para qué necesitamos un plato? Tessa dice Tessa necesitamos un plato necesitamos estar aquí la familia reunida y que se nos escuche que se nos vea no necesitamos más nada pero sí que es verdad que para después de verano a ver si cuaja ya que haya otro día porque hubo un tanteo con quien tú sabes Hubo un tanteo, hubo un tanteo muy guay Ha sido muy chulo, la verdad que le dejo la puerta súper abierta a esa persona Es que mola, 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 sí, mola mucho Es muy como tú y como yo, es muy como nosotros Es que lo que mola, sí, como sin filtros cercanos que genere algo, ¿no? Que tenga una identidad, un algo Para bien y para mal, claro Para bien y para mal Que parece que somos aquí perfectos Un beso, María Pilar, un beso Muchas gracias por el visum Gracias por el visum, Pilar A mí también me ha llegado Te ha llegado Y luego hay también Bueno, hay alguien que puede ser que después de verano Hablemos ¿Te imaginas que es alguien de Sálvame? Ah, ya sé quién es, ya sé quién es Ya sé quién es Te he dicho Te he dicho, te imaginas que viene alguien de Sálvame No, lo hemos hablado por privado ¿De qué hablas? Javi Esos son pensamientos y ideas que se me vienen Ideas que se me vienen Esa idea, esa idea me gusta por lo que podría aportar Me parece una fantasía absoluta Sí, sí, podría ser una fantasía Oye, una cosa guapísima hoy en Instagram ¿Tú, no? ¿Ha subido fotos sin mi consentimiento? Ahora que estamos con los consentimientos Tú, no sé Es delito, ¿no? Guapa, ¿no? Es que el maquillaje de la tele de Castilla-La Mancha Es súper guay La gente me dice No lleva ni un filtro a la foto Lo que lleva es maquillaje Claro Estoy guapa El Instagram Vale, yo pongo Twitter Pero bueno, es lo mismo Twitter que Instagram Porque yo tengo igual en todos lados ¿Vale? Pero, oye, seguidnos, coño Que tenemos que llegar A mí me falta ya Estoy para llegar a los 100.000 en el Twitter En Instagram creo que estamos por llegar a los 80 Pero seguidnos, ¿vale? Seguidnos, espabilaros Que las redes sociales son lo que mandan Y además Marina Marina está más activa que yo En Instagram, sí En Twitter ¿Cómo? A mí se pone Claro, me sube la foto es ella Porque Yo qué sé Está pendiente ella Y le digo Súbemela Y ella es cuando me sube la foto Cuando ella ve Pues me sube una Me sube otra ¿Sabes? Mírala Yo de vez en cuando me meto Pero para ver los mensajes Que me contacta la gente Por si me están contactando Para mandarme noticias Informaciones Que esta semana Sí, pero a modo psicólogo A modo psicólogo no No, porque A modo psicólogo A ver Es que mira Para que me cuente las cosas No sé qué de todo Para eso no, claro Pues yo te quiero contar una cosa El otro día me escribió No sé Tampoco es que viene a cuento Me escribió una persona Que no conocía de nada Como para Me pedía mi teléfono para llamarme Pero era para contarme su vida A mí me pasó Me pasa mucho de hecho A ver si vas a hablar Pero no, no Pero era en plan Y cuando le digo Entiéndeme No, es que además Yo soy empática Digo, no te voy a darme No, pues es que a mí Me sentía hasta mal, tío Digo, es que no te voy a dar mi teléfono Dice, pensé que eras buena persona Así que digo, lo soy O bueno, me lo considero Mira, dice Tenéis mucho feeling Sois los mejores Esos diálogos Sí que es verdad, ¿eh? Eso lo tengo que reconocer Sí Tenemos química Pero eso desde el primer día Hijo, ahora un año después Nos viene con la química Tu química también No, no, a lo que voy A lo que voy ¿Crees que ¿Crees que si cojo química Con alguien más Cogerás celos? Mira, aquel celoso eres tú No soy una persona celosa Lo siento Bueno, a ver En mi adolescencia A ver, celos ¿A qué llamas celos? No sé Por ejemplo Yo creo que le cogerías manía A la otra persona Por ejemplo Imagínate que los lunes Viene otra persona Ponme un ejemplo Bueno, yo creo que la pagarías Más conmigo Que con la otra persona Porque tú me culparías a mí Claro O sea, imagínate Sergio El de Europa Pre Que viene los lunes Todos los lunes, Sergio Y si hay feeling Y si hay química Que lo veo Que podría verla Con Delos también hay química Es verdad Con Delos también hay química Es verdad ¿Quién es Delos? Es un chaval que está viniendo Es un chaval que está viniendo Ahora al canijo Es un colega Que tiene un podcast Muy chulo Que entrevista a youtubers Y viene de vez en cuando Al canijo Y hacemos así como yo hago contigo Y charlamos Y echamos la noche Ayer estuvimos tres horas Tranquilamente charlando Y hay química Y hay química O sea, es química Friensoneada máxima Pero es química Es una química En el caso de Delos Sí Pero en el caso de Que viniera Sergio Por ejemplo No te digo yo a ti Lo que pudiera pasar No te garantizo yo nada ¿Sabes qué pasa? Te cambia la cara Te cambia la cara un poco De hecho Que va Me alegraría Porque es que a Sergio Le tengo un montón de cariño Además yo creo que funcionaría muy bien Y me alegraría No estaría Sí, es muy interesante No estaría mirando en plan ¡Wow! Este tiene más cifras Que con Pues normal También es la novedad Y aunque tuviera más cifras No, no Aunque tuviera mejores cifras Por esa regla de tres Con el día de Frank Cuesta Me hubiera quedado sin pelo Hubiera dicho Me largo de aquí No se puede comparar Son situaciones temáticas Cosas diferentes Pues es normal Te lo juro que no Y el 90% Tengo muchos defectos Pero ese no Lo estaba celebrando por el Whatsapp Yo te estaba viendo de reojo Y tanto Pero si te puse en el Whatsapp ¡Wow! Flipando En plan Hombre De repente veo 25.000 26.000 Digo ¿Cómo? Digo Me ha fumado esa día Dice Ana Sergio es intenso Javi Ana ¿Y qué soy yo? Bueno Dice Sergio es intenso Perdona que aquí Los que estamos Somos 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 muy tranquilos Suba Marta Riesco Javi Pues mira la verdad Que tengo que decir Que Marta ¿Y Marta qué es? Lo dije el otro día En el vídeo que subí Desde el coche el otro día Que por cierto Yo ya puedo decir Para lo que fui a Córdoba Que le he regalado al Enrique Fue el cumple del Enrique Y quería Quería regalarle algo especial Para su canal No sé qué Y quería que fuera algo Algo guay Y entonces Le he regalado Una cosa Que él ha puesto En su seta Creo que en los vídeos De hoy ya se ven A no ser que estén grabados De antes ¿Estás capilla? Ah vale Y es como Su logotipo Pero hecho así En 3D Como en los platós De televisión Están las letras Muchas veces Y tal Chulísimo Míralo Chulísimo Qué guay Y aparte Le encargué un logotipo nuevo Que le hacía falta Y me daba mucho apuro Porque digo El logotipo de YouTube Es algo muy personal Tu logo A ver si no es cierto Y acerté Le ha encantado Le ha encantado Me alegro un montón Mira Leo por el chat Mira Marina es muy intensita O sea Que es verdad Pero hay gente Que lo dice como modo Despectivo Y yo me pregunto La gente que prefiere Porque yo estoy muy orgullosa Porque el ser intensa El ser pasional La capacidad de sentir Profesionalmente Y personalmente De una forma intensa Te lleva a Bum Picos de arriba Y picos de abajo Yo prefiero Ser así Que no ser Como el 80% De lo que veo En televisión Y en mi vida personal Que es lineal Que es como diciendo Dios mío Como un poco No es mediocre la palabra Sino muy Correcto Todo Muy perfecto Bueno Que no me dicen Todos los registros Cada uno O sea Por ejemplo Son necesarios todos Son necesarios todos Eso es verdad Pero que no son los temas Luego Contrium Que tengo mañana Que por cierto Que mañana tengo Contrium Contrium me gustan Los otros tipos de temas Y mañana Viene una persona No os voy a decir Quién es todavía Porque no me gusta Decir las cosas Antes de tiempo Mañana os la encontráis ¿Vale? Pero mañana viene Una persona Buenísima 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 Comunicando Una gran Gracias Mañana vuelvo Muchas gracias Perdón Perdón Un momento ego Hijo Perdón Para uno que tengo No, no, no Broma Bueno No A ver Mañana viene Es que mañana tengo Dos programas Mañana tenemos Por la noche Contrium Un especial Que dijimos que De momento no iba Pero bueno Han surgido una serie de exclusivas Que las podéis ver en su canal ¿Vale? Y aparte se ha reservado Unas cuantas Para venir ¿Vale? Entonces mañana Contrium Que por cierto Contrium También tengo Muy buena química O sea La verdad que hemos conectado También de puta madre Además lo conozco en persona A Triun Siempre lo dices Que me da igual Que yo voy a ir a Sevilla Y voy a ir con Lore Para eso Para que te Para que te pinche Quedaré con Lore Adiós Y mañana Tengo otro programa También Sobre el tema Si voy a decir el tema Que es sobre el tema De Rubiales Con una persona Muy, muy, muy buena Comentando el tema Pero no os lo voy a decir todavía Mañana cuando lo veáis Lo que no sé A qué hora lo voy a poner Marina ¿Tú cuándo lo pondrías En el otro programa? Porque con Triun Creo que lo voy a hacer A la misma hora de siempre A las 10, 10 y media Y con la otra persona No sé qué hacerlo No sé si emitirlo A lo mejor a las 8 de la tarde Y que empalme con lo de Triun ¿No? Creo yo que sería lo más O no Igual sí Cuando termine No sé qué hacer La verdad Marina eres divina Pero el rey Con Alane Es una Pero ya Pero es que Alane A ver Hombre por favor Claro Pero me vas a comparar Me vas a comparar Alane Ya no sé cómo decirle Acabo de estar hablando con ella Por teléfono Bueno esta tarde Estaba hablando con ella Un montón de tiempo Estoy enfadadísima con ella Pero muchas veces le digo Y ya vente una vez Conmigo aquí Coño a charlar Pero es que va Da igual Ella va a lo suyo Ella no le interesa Yo estoy triste Porque le felicito Y no me ha contestado Alane Me puedes contestar No me ha contestado Porque ha estado lia Ahí ya Ha estado lia Ahí ya Por favor Podéis ayudar Por daño que está haciendo Marta Riesco Ayuda Hunde mi pequeño negocio ¿Cómo? No sé a qué te refieres Raquel MR Marta Riesco Y está hundiendo Tu pequeño negocio ¿Qué Raquel es? Espero que no sea la Raquel Que yo pienso Hombre Raquel Vicente Raquel Vicente Morán Dice que le ayudemos ¿Pero es Raquel La amiga de Nuria? ¿Qué Raquel es? ¿Raquel de Nuria? No sé quién es Raquel de Nuria Yo sí Yo sí Es que no sé ¿Qué Raquel es esta? Raquel Hay una Raquel de Nuria también Pero bueno Aquí tenemos una montada Aquí con las amistades de Marta Que se pelean Fíjate que te iba a decir Que Marta Que fue la otra vez muy generosa Que siempre que la llamamos Tiene Está diciendo Sí, te escribí en privado Sí, te escribí en privado ¿Y qué es lo que le ha pasado? A ver ¿En privado en dónde? Marta te quiere hundir Oye, a mí no me hace ganas A ver Raquel Cuéntanos Oye, pero ¿qué ha pasado? A ver, cuéntanos A mí tampoco me gusta Esa chica ¿Qué chica? Es que la gente No entiende lo que es televisión Y lo que es espectáculo Y lo que es entretenimiento Había gente que se creía Literal He visto en Twitter A gente que se creía Literal Y que se había tomado en serio Que nosotros Estábamos demandados Por Marta Por todo el rollo De lo de Diego De la Isla de las Tentaciones Pero alguien se iba a creer Es lo que hablo O sea, a día de hoy Ya lo que tengo Me han puesto demandas Anteriormente Me han puesto demandas De momento no he perdido ninguna Pero Pero A día de hoy Ya te digo yo a ti Que si me viene algo del pasado No lo puedo evitar Pero que con lo que hago Y con lo que digo Desde hace Dos o tres años para acá Ya os digo yo Que estoy muy seguro De lo que digo Y de lo que hago Y de cómo lo digo Y que No me puede demandar nadie Pues nada En todo caso yo tengo demandado a varios Esta semana encargué Una Mira, Tessa lo está diciendo Raquel Envía audio al Instagram de Javi Pues sí Porque el mío no le puede Yo creo que no Que pongo un audio A mi O sea, que yo tengo que poner un audio De mi Instagram Sí, o sea, no Que Raquel te mande un audio A tu Instagram Para que lo pongas Es que no sé a qué se refiere Con que la ha hundido su negocio O que la intente hundir su negocio ¡Uh! En Instagram, ¿qué pasa? Eh, eh No lo sé No lo sé, no lo sé Dice Vanem Al final me voy a tener que hacer Twitter Ahí está todo el meollo Pues bueno, sí Bueno, Marina Huyan Huyan A ver, mira Aquí tenemos a Raquel otra vez Capturó cosas de mi restaurante Por no estar de acuerdo con ella A Javi le escribí en Insta Captura cosas de mi Insta A ver, voy a ver si tengo algún mensaje Venga, a ver Voy a ver si me está mandando un audio Pero bueno, pero no ha hecho nada, ¿no? O sea, pero que es lo que me estás queriendo decir Que Marta Ha puesto algo Uf Que ya nos sienten Yo tengo el Instagram ahora mismo como para Yo tengo el Instagram ahora mismo Como para Guay, yo tengo también Todos a seguirnos en Instagram Likes, likes, likes Me acabo de acordar una cosa Déjame que le mande un mensaje a un compañero Y entramos en materia Vale, de mientras ¿Qué podemos ir contando? Del directo de hoy Estamos a la espera a ver si va a entrar una persona por teléfono Estamos a la espera a ver si va a entrar una persona por teléfono No, es que en la chavalería puede que tenga una entrevista curiosilla Ojalá mañana Uf, muchas cosas quiero hacer yo en pocas horas que me quedan, ¿eh? En pocas horas que me quedan pudiendo mostrar la cara Que yo voy a seguir trabajando seguro Pero vamos, el mismo martes Bueno, Marina Vamos a ponernos un poco serio Porque el tema que toca ahora Sí, vale Ha pasado algo en las últimas horas Creo que esto sucede ayer Vale Es colaboradora de televisión Vale Que precisamente Me chocó Y me llamó la atención Cuando alguien me De hecho, creo que la persona que me lo mandó Que no sé si fue Tessa, Alasne o algo Me dijo Fíjate O no sé si fuiste tú Incluso que me dijo Fíjate tú Que estuvimos a punto de llamarla una noche Buah Espérate ¿Reflexiono o sigo reflexionando Mientras lo cuento? No, no Reflexiona tú tranquila Mientras que charla conmigo Siempre Mira Estoy hablando de Miriam Sánchez Bueno Pongo aquí la Pongo aquí la noticia En coma Inducido Que no sé muy bien lo que es He intentado informarlo Pero la verdad no lo he entendido Ahora Marina creo que sabe un poco más explicármelo E ingresada en un centro de salud mental O sea al parecer ha tenido una Yo no sé si esto se llama recaída O caída Pero muy Muy potente Y Está fatal Está fatal A ver Ella está O sea Ha sido el viernes Cuando se dio a conocer la noticia De que Miriam Había ingresado de Bueno En el programa Fiesta Perdón Fue donde Comentaron que había ingresado En un conocido centro de salud mental de Madrid Y bueno es la López y Bor Que además lo han comentado Que bueno que ahí Por ahí ha estado también Marta Riesco Alba Carrillo Muchísima gente Cuesta Es un sitio que no todo el mundo se puede permitir Pero que al parecer es bastante efectivo Pues para tratarte Evidentemente los problemas de De salud mental Claro Evidentemente ya sabemos que lleva un tiempo Mal La última vez creo que fue en noviembre Del año pasado Fue incluso detenida Por la policía ¿Te acuerdas? Yo creo que lo estuvimos incluso comentando Comentando aquí Al final A mí me da mucha pena Independientemente que Pipi Lo que hayamos podido conocer públicamente Ha sido a través de Pipi Que eso es pareja Con el que sabemos Que en los últimos meses No es que haya tenido una buena relación De hecho en Sálvame En los últimos tiempos Que fue bastante cuestionado Porque intentaron llevar a Miriam Sánchez A un deluxe Sabiendo que no estaba bien Y ella ¿Os acordáis? La gente en redes sociales Empezó A Entendámonos A brotar A poner una cantidad de tweets Que para mí se le fue un poco No le faltaba razón Pero se le fue un poco Cagándose en todo Porque la habían desconvocado A última hora Y la habían puesto una excusa Es verdad Sí Básicamente sí Que fue muy polémico eso Con Pipi Vimos unas imágenes Que botaban Hacer un escándalo en plena calle Ella Pues intentando un poco Como amenazándole No sé si un amago Como de agredirle Con no sé qué objeto Bueno eso no lo recuerdo muy bien No me quiero aventurar Pero Pipi Sí que confirmó Ayer sábado Que había sido Un ingreso Voluntario Después de que Las últimas horas Estuviera Fuera de sí Fuera de control Bastante mal Y al parecer Eso se encontraría En coma inducido Que el coma inducido Es como un estado De inconsciencia Que es provocado Por unos fármacos Que la sedan Y que Por así decirlo Esto porque habla Con mi tío De este tema Que es médico Que deprime Como el nivel De consciencia Del paciente Hasta que Está como un estado De sedación Profunda Entonces el paciente En este caso Miriam No responde Como a los estímulos externos Ni físicamente Ni nada Entonces yo lo que desconozco Es cuánto dura O cuánto puede durar Ese estado De coma inducido O sea hasta el punto Porque el Pipi Ha dicho hoy Y termino de reflexionar Ha dicho hoy Tranquila tu casa Sí Pero este tema Me da mucha cosa Ha dicho hoy Que él ha intentado Comunicarse Con Miriam Y con su entorno Más cercano Y con no ha podido Que sí que ha hablado Ayer con la pareja De ella De Miriam Con la actual pareja En una conversación Distendida Y que él Le ha mostrado Su preocupación Porque no deja De ser el padre De su hija Que ella tiene 16 años Y que Ha intentado hoy Pues ponerse en contacto Para saber cómo se encuentra Y que no ha habido Que no ha habido respuesta ninguna Que la niña Evidentemente está preocupada Que necesita a su madre Que quiera a su madre Pero que en los últimos días Sí que es verdad Que la había notado muy Rara Que incluso habían ido A comer juntas Y que su madre tenía Lo ha contado él Que yo a lo mejor Esos detalles Me los hubiera ahorrado Pero lo ha contado él Con comportamientos fuera de lugar Y bastante Pues cuando no está ¿Estás bien? ¿Quiénes somos nosotros Para juzgar eso? No estás Y yo creo Es que al final La vida de Miriam El repaso que ha hecho Pipi hoy Que me he emocionado Mientras lo escuchaba De ese salto a la fama Porque Miriam Para mí siempre ha sido Una bestia televisivamente Como la forma de comunicar En televisión A mí siempre me ha gustado Un montón Y Pipi lo comentaba Dice Cuando nosotros terminamos La relación Ella empieza con el de Los vivancos No me acuerdo ¿Cómo se llama? Cristo Creo que era Y a raíz de que rompe Con ese chico Todo empieza a ir mal El Pipi lo ha contado Y ella ya lo ha contado Más de una ocasión Problemas con el alcohol Problemas con las drogas Malos hábitos Recaídas Pues bueno Al final X situaciones Que te van llevando Pues a tocar fondo Y que al final Te intentan ayudar Y tú por lo que sea No te dejas Recaes 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 Y yo creo que esta decisión Independientemente Que nosotros estamos Por conocer muchos datos En el momento que ingresas En un centro de este tipo Es para curarte Yo espero Que podamos ir conociendo Alguna cosa más Porque ahora el móvil de Miriam Que yo tengo su número No está operativo Me he puesto en contacto Con Pipi Por si quiere entrar ahora A contarnos O por si tiene alguna información Pipi es Sinceramente para mí Me parece un cielo Conmigo siempre Aquí siempre se ha portado Estupendísimamente Y él trabaja en fiesta Pero nunca ha tenido Ningún problema En Se debe a su programa Entiendo Pero yo creo que no va a tener Ningún problema en Ah Vale Me acaba de contestar Pipi Que no puede Que ahora mismo está en la radio Con el partido del Atleti Vale Le voy a preguntar Sí Le voy a preguntar Sí Le voy a preguntar Que si ha habido alguna novedad Con el tema de Miriam Porque esto ha sido Vale Escuchamos Escuchamos sus palabras en fiesta De mientras Una gran persona Y Pipi Estrada A ti Te quería preguntar ¿Cómo te has quedado Al conocer esta noticia Sobre Miriam? Pues ¿Sabías algo? Sí Me enteré anoche Que había sido ingresada En la mañana de ayer Y lo que sé Que en estos momentos Está Han provocado Un coma inducido Para hacer Los pruebas Neurológicas Es muy triste Es una pena La salud mental Es muy complicada Es muy peculiar Guapísima Y evidentemente Yo estoy preocupando Por mi hija Tiene 16 años Evidentemente Una niña con 16 años Necesita la figura De su madre Y bueno Pues ahí estaremos Para darle la fuerza Suficiente a mi hija Y sobre todo Esperando que Este momento En el Opecibor Sea positivo para Miriam Que pueda salir Adelante Y le deseo Todo lo mejor Porque es Una gran madre Una gran persona Y sobre todo Porque se merece Todo lo mejor ¡Qué pena! ¡Qué pena! Vale Me acaba de escribir Pipi ¿Y qué dice? Y me ha dicho Estoy mucho más tranquilo Porque está Todo mucho mejor He hablado con su padre Gracias por preocuparte Ya Bueno O sea que parece Que la cosa Que sí Que él está más tranquilo Porque la cosa Está mejor Dentro de una preocupación Que está todo mucho mejor Tampoco quiero entrar No me gusta ¿Sabes? Tampoco quiero entrar En más detalles Porque considero también Que es un tema delicado Y tampoco si él quiere Si él no ¿Sabes? Tampoco habrá Muchas más novedades Que dar Pero sí que es verdad Que qué pena Para que veas Lo que es la La salud mental Sí, sí lo sé perfectamente Lo de una persona Que la estaba viendo Y digo Siempre me ha parecido Un mujerón Guapísima Espectacular Es lo típico Que parece Que lo tienes todo Pero es que luego Si no estás bien Es que no estás bien Da igual Es como No voy a poner otros ejemplos Pero es que Me parece ¿Por algo? Yo creo que fue Sí A raíz de la ruptura Con este chico Que te he dicho Con el Cristo este De los vivancos Que fue una buena relación Pero claro Entras en un mundo A lo mejor Con unos hábitos No ves una salida Te refugias en Y empiezas a caer Caer, caer Y luego yo ya desconozco Sí que por ejemplo Joana Morillas Ha tenido más relación Con ella Y otro compañero Que conozco Durante este tiempo Y al final Vas, vas Por eso La vez aquella Del Deluxe Que creo Fue hace unos meses Yo me quedé Cuando ella puso Esos tweets Cuando pasó lo que pasó Que ella iba a ir al Deluxe Que esto hace 10 años Esa entrevista Se hubiera dado Y se hubiera emitido Ayer Estaba en casa De un amigo Y a las 6 de la mañana Hashtag pena Nos pusimos a ver Una entrevista De Belén Esteban Del año 2013 Cuando estaba con Fran Álvarez Una sorpresa para ti Relacionada con Belén Esteban No te lo esperas para nada Madre mía Mi historia con Belén Una sorpresa para mí Relacionada con Belén Esteban Creo que tenía dos A ver Espérate un segundo O era una Madre mía No una 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 Hay tantas Que a saber Una Una Es una Pero que Ahora te lo doy Pero que que pena ¿Verdad? Para que tú veas lo importante Que es la salud mental Que muchas veces No se menciona tanto Y se mencionan más Cuando son daños físicos Y demás Si que es verdad Que últimamente Tiene más visibilidad Y se le da como más importancia Yo me acuerdo Cuando nosotros Éramos chavales Muchas cosas Ni se diagnosticaban Ni se le ¿Sabes? No se le daba esta No Muchas personas Ahora a lo mejor Ya no solamente Este tipo de cosas Sino Una persona Que ya a lo mejor Ahora con 40 50 años Se entera a lo mejor Que tiene hiperactividad O que es asperge Pasa así Pasa así Porque antes como que No se sabe No se da importancia O este está tocado Este no sé qué Este no sé cuánto Totalmente No O incluso Totalmente O incluso Muchos de nosotros La gente en general De más joven O más chica Que sí que por ejemplo Podía tener ansiedad O esa sensación Y no lo poníamos ese nombre Porque no éramos ni conscientes Y ahora Sí que ya Está todo mucho más visibilizado Ya La persona que lo sufría En plan Este está metido en la droga Este no sé qué Este no sé cuánto Sí o este Sí Sí Totalmente Y joder Que ahí es que la podemos ver De lo que ha sido A lo que ha pasado Y no solamente por el físico Sino Todo Tenía un buen trabajo Un buen sueldo Una buena pareja Porque ella Su química con Pipi Era espectacular Y Pipi Estrada Le estuvo buscando Trabajo En televisión y tal Pero ella Que no había manera Es que cuando no Cuando no No Es que no puedes Ella no nos va a ver Pero bueno Desde aquí mandarle todo Total Un abrazo muy grande a Pipi Sabe que aquí se le quiere mucho Y que aquí estamos Para lo que haga falta Lo que esté en nuestra mano Y que haya mucha mejoría Y que estaremos pendientes Del caso Marina Ya tenemos la primera Porque esta sí es la primera promo De cuentos chinos Y a que no Te imaginas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué crees que te voy a ¿Qué crees que va ¿Qué crees que pasa En esta promo? A ver Sin que ¿La has visto? No la has visto ¿No? No me has dicho nada No la has visto ¿No? Es que veo tantas cosas A lo largo del día Que no sé A ver Vamos a dejarnos fluir Vamos a dejarnos fluir Yo creo que tú Yo creo que tú Que eres muy larga Te hubiera dado Te hubiera dicho Hubieras caído al momento ¿Vale? Larga Pero bueno Sí, sí, sí Tú te das cuenta de las cosas A ti te pasa como a mí Que a ti Las dobles lecturas Se te dan bien Sí, sí Así me va De esta primera promo ¿Qué crees que hay? ¿Qué crees que hay como novela? El barrio de Usera Yo creo De Madrid El barrio de Usera de Madrid Que es de donde Lo que Ana Rosa además criticó Lo que Ana Rosa además Habló del barrio de Usera Como si fuera Eso no lo has podido adivinar Lo has visto Y no lo he hablado contigo He acertado He acertado No, pero Lo sabías O sea, lo habías visto Habías visto algún tuyo o algo Usera Barrio chino Viva tú y viva Usera Eso Viva tú y viva Usera Y también soy de Usera Que voy a ser famosa Hoy he salido en el nuevo programa De Jorge Javier ¿Sabes quién es esa? ¿No sabes quién es el muñeco? ¿Cómo sabes tú quién es el muñeco? Pero Javier, por favor Pero tus hijos que ven en la tele Es Mappy El muñeco La voz La que está dentro es Mappy Que es un Mappy De Televisión Española Que era un programa Que sinceramente Había mucha polémica No, que va Pero nunca se lo he puesto yo Mi hijo es que es animales Animales y animales Ya le he dicho Pero O sea, es la misma Interpretación ¿No? Te refieres ¿No? La misma Voz Sí, sí La misma voz Bueno, claro Es la misma voz Porque el otro era un dibujo ¿No? Pero vamos Sí, sí, sí Es la misma voz Yo esto Sí, un 3D Yo no entiendo Anda Has pensado como yo La indirecta Muy directa De la fábrica Hemos pensado igual Es que tenemos una química Obrero y trabajador Me he criado en Usera En un barrio Obrero y trabajador Antes de que fuera Chinatown Chinatown me encanta Pero oye Las fábricas de la tele Viene Viene con ganas de marcha O sea, esto no es decir Que vienen tranquilitos Después de No, 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 no Ellos vienen con Con ganas de jaleo O sea, no es que vengan en plan Lo que me sorprende Lo que me sorprende Es como ahora Ana Rosa Es decir, domina un poco La cadena En el sentido Literalmente Que se haya Que se haya dado Esas alas ¿Sabes? A esta indirectita Es una clara indirecta Me sorprende Me sorprende hoy Hace unos meses No me sorprendería Yo que sé Yo es que Yo es que tengo la piel Ya será Que la tengo Mira, la gente de este chat Me va a entender Y tú me vas a entender En un tiempo El hormiguero es imbatible El hormiguero es imbatible No, pero la gente va a entender Porque lo digo O sea, bueno Vamos Que sí, totalmente Yo lo entiendo Vale, pues Espérate A entenderlo Ya lo entenderá el mundo Pero vamos El hormiguero es imbatible El hormiguero es imbatible Creo, creo, creo Bueno, también depende del invitado ¿No? Pero vamos ¿Tú crees que yo pisaré el hormiguero algún día? ¿Me invitará Pablo Motto? Algún día, ¿no? O sea, si entrevista a Will Smith ¿Por qué no me va a entrevistar a mí? Pues sí Porque yo creo que debería ¿Han ido youtubers alguna vez? Ha ido una... Vamos Ha ido Gref Ha ido Gref Ha ido Gref Y ha ido Marta Díaz ¿Quién es Marta? A ver La hermana del amigo mío ¿Quién es Marta Díaz? No me peguéis No me llaméis Instagram Instagram Y TikTok Más que nada Y está también saliendo con... Ella está saliendo con... Te diré el nombre del futbolista Ah Era del Sevilla Y ahora es del... Ah, María Pombo Pero yo me refiero a youtubers No, María Pombo no Marta Díaz La hermana de Alfa Que Alfa es muy amigo mío A ver, muy amigo mío Un buen colega mío Y... Y el novio es Reguilón Reguilón Sergio Reguilón Qué majo, ¿eh? Sí Pero tú no... Tú entonces no crees que... Que Pablo me invitaría, ¿no? A ver Ahora mismo A ver Hay que... Tiempo al tiempo Tú vas muy bien No, no, no Tú estás por muy buen camino Entonces Vamos a dejar fluir Eh... Unos meses Un tiempo Y a ver cómo todo va fluyendo Y ya, pues... Yo creo que todo puede llegar Todo puede llegar Pero... O no ¿Tú cómo lo ves? Poco a poco, ¿no? O sea, no te veo muy convencida Pero bueno, poco a poco No, 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 no Tú crees en ti Yo creo en ti Tú crees en ti Que sé que... Lo sé, lo sé Yo es que tengo la autoestima muy alta Entonces yo sí Pues hijo, dame un poquito Pero bueno, es lo que te digo O sea, ¿tú crees que se molestaría por esto Ana Rosa? O sea, sería ya de tener un ego y una prepotencia Que no, es una bromita A ver... Es una bromita A ver... Yo no sé a qué nivel estará Usera Y si estará así Oye... A ver, Usera Sí, sí, sí Yo vivo... Bueno, he vivido muy cerca Así, ¿no? Y yo siempre... Claro, yo siempre he ido ahí al año nuevo chino Que es una fantasía Me encanta Las calles llenas de carrozas A ver, es un clásico Usera El barrio chino Entonces, ¿qué problema tiene la gente con que Ana Rosa dijera eso? No tiene problema con que dijera eso Tiene problema porque lo ha dicho Ana Rosa Si lo dice otra persona... Claro, yo lo veo sin conocer el barrio Claro, y al escucharlo No, esto se ha convertido en Chinatán, ¿no? Pues suena un poco como despectivo Incluso, ¿no? Como a lo mejor dices tú Hostia, qué racista, ¿no? Que le importa que se haya llenado de chinos Pero claro, es que entonces Es el barrio chino de Madrid, ¿no? Sí, por excelencia, sí A ver, aquí hay muchos Pero no pasa nada Hay muchos chinos Y gracias a Dios que además Muchos de ellos abren hasta tarde Ahora voy a ver Que me sacan el clip No, quiero decir Que a mí me parece una fantasía Pero sí que Usera Es como el barrio más En el que más concentración hay O sea, que más chinos hay A mí me encanta Claro, entonces Además son sus trabajadores El problema de la crítica Chicos, veremos a ver Cómo va ese programa Belén Esteban La sorpresa Belén Esteban No, no es la sorpresa todavía Ah, vale Tienes ganas de una sorpresa Con Belén Esteban Tengo ganas de una sorpresa Porque es que estoy harta Algo bonito, algo positivo Una sorpresa, algo bueno Estoy harta ya Quiero una sorpresa, sí ¿De quién te tendría que conseguir Yo un audio? Pues mira Jo, qué buena pregunta Ay, ay, espera Espera, espera Pide likes de mientras Porfa Que te quiero contestar A ver, darle like Chavales Porque no sé cuántos likes hay Últimamente me estáis faltando Muchísimo al respeto Pide likes Yo pidiéndote a ti Que pidas likes Me encanta Pero bueno Pues hay mil y pico de likes No veo el pico Pero ahí No llega a dos mil A ver 1.200 5.000 personas aquí 1.200 Es que esto es para ir No ha descansado Un domingo a esta hora Yo trabajo en Usera Doy fe Pues entonces ¿Cuál es el problema? O sea, no entiendo La negatividad y la crítica A ese comentario de Ana Rosa Entonces, claro Yo me quedé Que era como algo despectivo Pero si no es así ¿Qué pasa? Me estoy dando cuenta Que no sé de quién Quería un audio Porque como solo Tienen acceso a toda esa gente Y de los famosos ya No tengo ningún No siento admiración por nadie Será ya por la decepción Estás en el canal Referencia del Salseo Números 1 Claro, es que ¿Qué vas a querer? ¿Un audio de qué? O sea, te da coraje Incluso que te hablen por el audio Sí, porque tú y yo Ya tengo a diario O sea, ya como Y lo tienes a diario Incluso Alguna vez se llamaba también Sí, la verdad es que ya Sí Es que ya el listón Con Paula Echevarría Aquí en Tele Salseo Ha llegado tan alto No, no Se puede subir Se puede subir Para el próximo año Algo y A ver, ya subirlos Que venga aquí Que me entre en el cuarto Con la tarta Paula Echevarría ¿Te imaginas? Que no, que se puede subir De famoso Te imaginas que el año que viene O sea, se puede subir Imagínate que mañana O sea, que mañana Que el año que viene De repente Abre la puerta Paula Echevarría Con la tarta en Mercadona Y me está cantando El cumpleaños feliz Y yo aquí hago así Me vuelvo Y veo a Paula Echevarría Y se me caen los implantes Que me ponga el martes Madre mía Lo que te faltaba Imagínate Encima en directo ¿Otra vez a taladrarme la cabeza? Sí, no Ya bastante No, no, no Dice Tessa Para mi cumple Quiero audio De Charlize Charlize Serón Yo se lo pido Tessa Si supiera quién es Y si se lo No caigo Ahora mismo ¿Cuál me ha dicho? No caigo Charlize Serón A ver, me suena Charlize Pero se lo vas a tener que pedir En el idioma A ver, Charlize Serón ¿Quién es esta actriz? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, ¿Quién es? Pues mira, tiene un montón de noticias hoy Gané 20 kilos Problemas de edad Lo intentamos, Tessa Lo intentamos Te lo prometo Belén Esteban Fue el otro día Entrevistada Por varias agencias No, no Por varias agencias Y por 800 medios De hecho, ha contado de todo Que se puede hacer un mix De todo lo que ha dicho Yo he cogido uno Es un Bueno, este es el que está En la revista Lectura Y Hombre La verdad es que está Desafortunadilla En estas declaraciones Ha venido como muy arriba Yo tengo mi opinión Yo no sé si está A ver Para que me entienda la gente Dios mío Yo no sé si No, intuyo que después Fue la party, ¿no? Después de O sea, fue fotocall Película y party En ese orden No lo dijo Marta Pero no No, pero sí Pero fue en ese orden No, es que no sé Sí, es aquí Atrás el nombre de la película Mi soledad tiene alas Que es lo de No me estáis entendiendo Creo que en el chat Me están entendiendo Que se fuera ella de party Ya ves como No Que si primero fue Que siempre suele ser Fotocall Película Y luego la party Pero que aquí Me cuesta creer En el orden En el que Igual la party fue antes Y luego fue el fotocall Porque la vi como muy arriba Por eso desvaría tanto En estas declaraciones ¿Tú crees? Pues no sé Las declaraciones son desafortunadas Es que me he visto No, y hay algunas Que no se han emitido Que no he visto Que ahora te cuento Unas que no se han emitido Un 85, 38 años Latino La cara se la deja La imaginación Coño, ¿eres yo? Eres yo, más o menos Román 38 años Bueno, yo creo que mido Un 82 38 años Que no mides eso, Jaime Me estás mintiendo El día que pise Sevilla Nos vamos a hacer una foto al lado Mido 1,71 No me puedes sacar Una Media cabeza Ya lo veremos Pero Siempre me dicen eso O sea, yo realmente Que parezco Chiquinino Parezco A ver, levántate Ahí Yo no voy a hacer eso Chiquinino No, pero no Ya no se ve Ya no se ve El abdomen Como se veía El mes pasado Cuando lo enseñé Agosto Al final no he cumplido Yo con lo que iba a cumplir No pasa nada Está septiembre Está septiembre Hay que darle caña A septiembre, sí Mete barriga Mete barriga Claro que he metido barriga Pero El mes pasado Os enseñé el abdomen Y era como ¿Sabes? Se veía como Y ahora no Ahora no Ahora ya Me he puesto los manguitos Vamos a escuchar Las declaraciones de Belén Esteban Sigo con mi marido Sigo casada Y vale ya De pedir dinerito A la gente Bueno Esto primero De sigo con mi marido Es desmintiendo Otra vez Desmintiendo otra vez Lo de La crisis Que yo Yo nunca Yo no Me acuerdo que te lo dije Desde el primer momento Yo siempre pensé Que eso fue un invent Pues yo creo que no Tú estabas en que no Bueno Es una cosa Que no se puede saber Ni confirmar Ni desmentir nunca Porque claro Que ellos siguen juntos Ellos siguen juntos Pero yo sé Yo creo que algo Hubo Porque si no Algo Te estoy diciendo No te hablo de la crisis De su vida Si no Belén No reacciona Como reaccionó Si no Belén Hubiera brotado Desde el minuto De uno en Instagram Si no Belén Hubiera sido más clara En aquellas declaraciones Cuando le meten el micro En fiesta Yo creo que algo hubo Que luego se han arreglado Está claro que sí Pero es que yo Por experiencia Y mis experiencias Con Belén Aunque luego ya hablásemos Ya arreglásemos A mí me mintió Con una cosa en mano O sea Que es que Pero con un tema Bastante delicado Entonces yo ya Claro, claro Los famosos te mienten Cuando quieren Por eso Sigo con mi marido Sigo casada Y vale ya de pedir Dinerito a la gente Poneros a trabajar Puede seguir casada Y no estar bien Y lo de pedir dinerito Ahora lo comentamos ¿Vale? 14 kilos Y ahora 14 Mira Aquí Aquí y aquí Ahora no soy Belén Esteban Soy la patrona Me lo voy a tatuar El patrón Te voy a decir una cosa Soy muy feliz He estado 14 años En el programa Que he querido Que he sido libre Para decir lo que quería Y ahora estoy en un programa Que es de Netflix Pero tengo que decir Que yo soy de la fábrica De la tele Sigo siendo No estoy en el paro Para los que se lo preguntan Sigo siendo de la fábrica De la tele Y por cierto Hay sorpresitas Besitos Yo creo que tengo Esa sorpresita Marina Que creo que La tengo todavía aquí Y la vamos a ver Pero te quiero decir algo Hay otro Yo también quiero decir algo Sí Vale Hay otro clip No era este Aquí Es que claro Por lo que estoy pillando No sé si me equivoco Pero por lo que estoy pillando A varias agencias Que la paran Le dice lo mismo Esto de Pidiendo dinero En YouTube No sé qué Porque Yo he escuchado Otro clip diferente Que dice Sí, ahora los periodistas Han ido a YouTube A pedir dinero Eso no lo he visto Eso no Eso no lo he visto Ah, pues debe ser Bueno, eso Lo que acabamos de ver Son las agencias G3 No sé si estaba Europa Press Creo que no he visto el micro Y dos móviles Que serán dos redactores de revista Y G3 y Europa Press A veces lo hacen separado Porque tienen Contratos con diferentes cadenas 7C y a veces se les pide Que lo hagan separado No he visto el otro clip Yo también El que había visto Era este Pero vamos Lo que ha dicho Da para analizar Tres o cuatro cosas Sí, viene a ser lo mismo Pero hay otro clip Que viene a decir lo mismo Pero dice la palabra Periodistas Que bueno Periodistas no hay mucho A mí se Bueno, hay varios Hay varios Pero Lo que quiero decir yo Es simplemente una cosa Y ahora tú te explayas Pide ¿Segui pidiendo dinerito? O sea, dice Pide dinerito Porque aquí está el Visum Porque aquí están los superchapos Porque aquí están los miembros Belén ¿Tú te has dado cuenta, Reina? Que en el mismo En el mismo clip Que hemos visto tuyo Estás metiéndote Con los youtubers Porque la gente Le paga la membresía Y estás promocionando La serie de Netflix Para el mes que viene ¿Tú sabes que Netflix Hay que pagar la membresía? ¿Y Netflix vive de La membresía? Muy bueno Lo que es la ignorancia Lo que es el 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 Querer dar un sacca Y el querer dártela de ¿Sabes? ¿Sabes qué pasa? Javi, además ¿Ves cómo A lo que me refería Cuando te he dicho Que los compañeros Lo hacen de menos? A cosas como esta Yo esto lo he escuchado Varias veces Varias veces Pero ahora Con el tiempo Ya les va cambiando La perspectiva De hecho Belén Ha visto varias cosas De telesalseo Me consta perfectamente Sé que cuando entró Sergi Por ejemplo lo vio Sé que otras entrevistas Las ha visto Me consta que Belén Lo ha visto Entonces Igual que me consta Por ejemplo Que ve Está al tanto de todo Ve programas autonómicos Sabe quién lo presenta Sabe lo que dice Lo que no O sea Te quiero decir que ahora Tiene más tiempo libre No se trata de Un poco soberbio De no estoy en paro Fenomenal Nos alegramos Que tengas trabajo Pero no hace falta Que pregones Y no estoy en paro Y estoy feliz Y a veces Cuanto más Te reiteras Y lo has repetido Por todo el fotocall En algo Más Retratas Que a lo mejor Tienes algunas pequeñas carencias Porque al final En televisión Cuando Alguien como Belén Esteban Que lleva desde el año 98 En televisión Que ha tenido una fama Y que es un fenómeno Televisivo brutal Creo que la que más A nivel de corazón En España Y que de repente Te han quitado Tu programa En el que estabas 3-4 días a la semana Que aunque a veces Estuvieras más amargada Menos El ego Y Es como Lidia Lozano Al final O sea Son gente Que su forma de vida Es la televisión Te lo han quitado Tienes Netflix Tienes negocios Pero te han quitado Esa droga televisiva Entonces al final Es como que necesitas Expresar Que sigues aquí Y al final Eso psicológicamente Te tiene que afectar O sea Esas personas No pueden estar bien Lidia Lozano No puede estar bien Hay gente que no Es normal Es que es un proceso De toda tu vida Haciendo de tu vida La televisión Te lo quitan Y por mucho que tengas Algo puntual Un Netflix Un tal Una sorpresita Un tal Es que no No puedes estar bien Y luego ¿Qué más? ¿Qué más ha dicho? La veo una actitud La veo como un poco ¿No? Sobresaltada Es que son formas Mira Yo entiendo a lo mejor Si sabemos que hago Con algún compañero Que haya dado la noticia De lo del tema De su crisis Pero es tan sencillo Como desmentirlo Y ya está O sea Lo que tienes Es a lo que te expones Y es a lo que te llevas Dedicando toda la vida Pero Es que aquí Dos meses ¿Qué dos meses Estuviste en el programa En el podcast Que te pagarían Por estar allí Me imagino O lo harías Por dar promoción A cualquier movida Por algo lo harías No, no le pagaron Vi ese programa No El de Nilo Jeda Sí, 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 sí Lo vi Lo vi Y estuvo con Carlota Y en este tipo de plataformas Oye Ella accede Entonces Que lo haga de forma despectiva Es lo que te digo Me ofende hasta a mí Porque ya me siento parte de aquí Sé el curro que lleváis detrás Los que lo hacéis Y ya quisiera ella Haberse visto Oye Que ella televisivamente Ha trabajado y tal Pero A lo mejor lo ha tenido más fácil Que como lo habéis tenido muchos Que de vosotros Que habéis tenido que empezar de cero Dos años A lo mejor sin monetizar Pico pala Pico pala 24-7 Entonces me ofende Escuchar con ese desprecio A lo mejor tenéis que pedir Un comentario parecido Dice Jorge Javier ¿No? En su momento En salvamento Ya pues Es que me fastidia Tío Es que Pero Lo primero es que Los principales ingresos Son los anuncios Igual que ustedes Igual que ustedes Tanto en la tele Como en la prensa De los medios digitales Como en la radio O sea La principal fuente de ingresos Son los anuncios Y luego el refuerzo Pues son los micropagos ¿Vale? Que aquí hay gente Que Que da porque quiere Porque valora nuestro trabajo Y porque quiere que estemos aquí Reforzándonos Que crezcamos y demás Pero también hay gente Que no puede Y se le quiere igual Se le quiere por los likes Se le quiere por los comentarios Y no puede No puede Hacerse miembro Y no puede dar super chai Y no pasa nada Y está disfrutando el contenido Pero es que estás haciendo Una serie para Netflix Que cuesta un cepavo Al mes No, no Doce Doce cuesta ahora Sí Y encima el contenido Ha bajado muchísimo la calidad Ha bajado mucho la cartel Todo Es que Por eso te quiero decir Que es que yo no entiendo Yo no entiendo mucho Es la actitud Porque lo puedes decir De otra manera Esto ya también le contesté Lo mismo a Jorge Cuando también dijo La misma tontería En Sálvame Que yo sepa Aparte de Otras cosas Han tenido también En los intermedios Entraba como una puli Que era como el cerdito Y tenías que llamar Al 806 Adivina en qué cerdito Está Carlota Corredera Bueno, eso es Publi España Eso pertenece a Publi España Bueno, sí Eso es aparte, claro Pero eso no es No, no Sí, claro, claro Es lo mismo, ¿no? O sea, es que Yo creo que no tienen conciencia Muchas veces Ni de las críticas que hace Oye Han dado una noticia sobre ti Que no te gusta Lo entiendo Y entiendo la molestia Pero ya que estés así En este tono Tres o cuatro semanas después Las cosas al contrario Así quedas peor Cuanto mejor te tome las cosas Mejor queda Y mejor desmiente la movida Pero es que Belén Nunca se lo Sí que es verdad Que Belén vive a veces enfadada Y es una pena Porque, joder Yo ya te digo Que ayer me vi un deluxe Fíjate Yo entiendo que ella Ha trabajado muchísimos años En la fábrica de la tele Gana muchísimo dinero Entiendo que quiera A mucha gente de allí Pero yo ayer me vi un deluxe A las tantas de la mañana Que estaba con un amigo Un trozo De un deluxe Del año 2013 Que se emitió una entrevista suya Buf Que sigue todavía ahí en mi tele Que a día de hoy Nos emitiría esa entrevista Y la directora entonces Era Carlota Corredera Y el que estaba ahí también Era Raúl Prieto Gente que ella quiere Y defiende Y yo no hubiera Yo sí quiero A esa persona No hubiera dejado Que se emitiera esa entrevista Y la hubiera sacado de plato La gente de aquí La gente de aquí me está entendiendo Entonces No sé Es un poco como todo Muy hipócrita Lo ves con la perspectiva del tiempo Y cuando lo vi ayer Dije Madre mía Cómo ha cambiado la televisión Porque ahora Ni de coña se permitiría eso Esa entrevista En esas condiciones En fin Pero bueno Cada uno se retrata Siempre con sus actos Yo siempre digo lo mismo Hay muchas veces Que las formas Las faltas de respeto Los tonos Malos Y demás Se definen por sí mismos Y en esta para mí Belén se ha En esta para mí Belén se ha retratado Se ha retratado O sea Es que no venía a cuenta O sea Dirige a la persona Creo que hay muchos argumentos Muchas cosas que decir Para caer en si pide No sé Yo criticaría a la gente Que robe No a la que pida Marina Es que pide Bueno Sí, sí Totalmente de acuerdo contigo Tenemos exclusiva Hoy tenemos una exclusiva Aquí que nos trae nuestra Marina Que vais a flipar ¿Qué pasa? Creo que se me ha olvidado Se me ha olvidado poner El nombre del muchacho De la exclusiva Que vamos a dar Pero bueno Primero vamos a comentar Que Cristóbal Soria Y Laura ¿Pero no me ibas a dar una sorpresa? Ah, buena Ahora te la doy Ahora te la doy Hostia, no la tengo abierta Ahora te la doy No te preocupes No queda todavía mucho tiempo No te preocupes Para una cosa ahí Estás ahí a falta De una sorpresa Y me vienes a reclamar Una sorpresa Oye, no me vas a dar una sorpresa Es que me pones la miel En los labios Y luego me quedo Pues nada Mirando la idea Bueno Cristóbal Soria Confirmado En Gran Hermano VIP Será uno de los concursantes Cristóbal Soria Últimamente Está como Está como muy activo ¿No? Su representante Para series Para entrevistas Para programas Sí, sí Yo lo que he visto En redes sociales Es que el 80% Han sido una avalancha De críticas A esta persona Brutales Es de lo poco que he visto Me he quedado Digo, Dios mío Es que imagínate Que dan mi nombre Ya me estoy viendo Sacando a la gente Mis tweets de 2011 O sea, no Te quiero decir Que la gente en Twitter Es que, vamos Todo malo Todo es malo De todo el mundo O vaya seta O vaya bluff O este Machista Fascista O no sé qué A ver De momento Pues ¿Te gusta? ¿No nos gusta este? Pues Un comentarista deportivo No es el primero Si es que siempre hay un perfil De este estilo Siempre más o menos Es el mismo Se busca un tipo de perfil Yo, sabéis Que mi persona Hoy lo he estado hablando Con un amigo Que más deseo Que entre en ese reality Y que se marque Un Alexia arriba Así que si nos estás viendo Por favor Quita las demandas A la cadena Y entra en gran hermano Y danos Momentazos Es Marta Riesco Ah, pero yo lo veo Completamente complicado Pero es que sería No Pero tan complicado Javi Que es que hoy Ha largado en su Instagram De la cadena Así que yo ya he dicho Ya desisto Vamos a ver Desisto en mi misión De pensar que podría entrar Y marcarse una Alexia Marta tiene el juicio Porque no sé si es la semana Pero que Alexia Sí, pero que era la misma Sí, sí Sí, que le pueden negociar No sé qué Pero vamos Que no lo veo No lo veo Luego Laura Bozzo Que ya ha estado Ya estamos Juan ¿Qué falta? Laura Bozzo ha estado también En el gran hermano ¿Qué falta? Esto es el gran hermano No sé si Miami La casa de los famosos No sé si esto es Miami México No sé qué país es Este gran hermano Pero ya Laura Bozzo ha estado En este tipo de reality Y Laura Bozzo También está Confirmada Sí, ha confirmado Yo tele Ricky Y eso es que sí ¿Vale? O sea, es un 100% Sentante No No Y al final era sí Sí Vale A ver No sé si contar primero La información La persona Dejarlo No lo voy a dar confirmado Al 100% Por lo que me ha contado El representante Pero veremos a ver Qué es lo que pasa al final Porque en el 80% De los casos Los representantes No es que mientan Es que ellos No te pueden decir Sí Con contrato Y Ah, que me he quedado sola Qué bien Me encanta Sí ¿Y qué? Sí, sí Para que te luzcas ¿Vale? Espérate Las playeras del gimnasio Encima de un piano ¿Tú te crees que así Me puedo luzir? Pero no tienes preparado el plano ¿No tienes preparado el plano? Soy un desastre Yo no tengo que Cambiarme de cámara Espera Pero más natural Dice la gente Que nos compremos un plató Pero si es que yo creo Que es más natural Este programa Mira mi cuadro ¿No? Ha sido mi cumpleaños No me has mandado el cuadro Marina ¿Qué cuadro? Yo no he escuchado nada De ningún cuadro No sé de qué cuadro me hablas Ni lo que me estás diciendo De tu cumpleaños Sí Qué fuerte Qué fuerte A ver Marina Pues cuéntame A ver Mira, a ver Contexto ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Venga, vale Yo creo que antes La gente va a decir Que qué pesada Antes deberíamos llegar A dos mil likes ¿No? ¿Y cómo? Vamos a ver Que lo mire Pues casi No tenemos dos mil likes Pero hay aquí Cinco mil quinientas personas ¿Qué os pasa familia? ¿Os duele el dedo? O sea, hoy estáis vagos No, eh Hoy estáis vagos 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 Vagos, eh Darle al dedito Darle al dedito De los likes Que no pasa absolutamente Nada Que es gratuitamente Y si le queréis dar Un saca A Belén Esteban Oye, pues también Podríais haceros Pues también Podríais haceros miembros Un segundo, eh Veinte segundos Miembros 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 Mira, ya está subiendo Los likes Mil ochocientos ¿Esto qué es? Los veinte segundos Que me has pedido, coño Ah, vale Lo tengo todo preparado Lo tengo todo bajo control, eh ¿Cómo eres? ¿Cómo eres, Javi? ¿Ya está? Ya estamos de vuelta Vale Lo que no se me gustan los likes A ver Tan flojete la gente Pero bueno, venga, va Vale Pues resulta A ver cómo lo contamos Resulta que hace una semana Me llega Una información De una compañera periodista Argentina ¿Vale? Y es una información De que Un personaje De allí Argentino Es un hombre Ya está haciendo Las maletas Para Venirse Al reality Por excelencia De España Que es Ahora mismo Gran hermano Vip ¿Vale? Vale Me llega esa información Además me manda Una captura De un programa En el que Lo están contando ¿Vale? Están hablando Del tema De esta persona La hermana De esta persona Ya ha estado En Gran Hermano Vip España En la edición De Laura Matamoros ¿La hermana? La hermana Son bellizos Tiene una hermana Sí Y el padre De esta persona Que vamos a nombrar ahora Que es muy probable Que el 90% Del chat No lo conozca Porque yo Tampoco lo conocía A lo mejor me equivoco El padre De esta persona Es futbolista Muy conocido Que ha jugado Con Maradona Es un perfil Polémico Ha tenido muchas polémicas De hecho Me consta que en Argentina Solo se habla de él Cuando hay polémicas ¿Vale? Y esta persona Me asegura Que en breve Va a coger un avión Y desembarca Aterriza en Madrid ¿Vale? Entonces yo me pongo A investigar Pregunto a gente de aquí Hablo con su representante Y antes de hacerlo Además busco Y casualmente Dieron unas pistas Creo que fue Sandra Barneda De los concursantes Y veo que una de ellas Es nació en Buenos Aires Y esta persona además Ha nacido en Buenos Aires Me meto en la cuenta De su representante Y veo que justo Acaba de seguir A gran hermano ¿No? Y le llamo Al representante Evidentemente él Se sorprende ¿No? Y le digo Bueno enhorabuena Yo sé cómo hacerlo Digo enhorabuena por tal Y como que se queda Como un poco chocado Si ya no sabía En el representante Y como que me lo niega ¿No? Como que me dicen Me encantaría que fuera así Pero como yo no tengo constancia ¿No? De eso Un poco sorprendido Y tal Que me lo han hecho más veces Y al final Es lo que es Entonces la versión De representante Es que esta persona No va a estar En Gran Hermano ¿Vale? Esperemos a ver Qué es lo que pasa Y más luego La información Que os he contado ahora Y la persona Que además acaba De ser padre Argentino Polémico Se llama Alex Canizia Este señorito Polémico Este señorito Es el que La compañera periodista Argentina Que le conoce Y ha tratado sus casos Me ha dicho Porque ha estado En contacto con él Que está haciendo las maletas Ya para venir a España Para Gran Hermano Esa es la versión De esta compañera El representante No confirma esta información Sorprendido Sorprendido Cuando por mi llamada Etc Faltan unos días Unas semanas Para saber Claro Faltan unos días Semanas Para saber Si esto será así O no Veremos a ver Quién gana Si la compañera argentina O los representantes Que no pueden confirmarlo Porque yo le he dicho A ver Entiendo que no me lo puedas Confirmar Pero si es que no Estaba como Para ver por donde me salía Este chico es muy polémico Muy, muy, muy polémico Es lo que me ha resultado La compañera De Hashtag Lear La Parda La hermana Que se llama Charlotte Sí que estuvo Yo tampoco me acordaba de ella Estuvo en Fíjate Fíjate Pues eso me pregunto yo también ¿Quién es? He visto una foto He visto una foto Ella Búscalo Charlotte Caraggia Y con Raquel Paso lo mismo La misma historia El representante me lo negó Y al final Y la gente me decía ¿Cómo va ahí Si no ha repetido yo Que sí Que sí Que sí Al final fue Y me ha pasado con más gente Con Suso me pasó No, no, no Y al final fue Yo no la ubicaba Demasiado Pero estuvo en la edición De Laura Matamoro Sí Estuvo en la edición De Laura Matamoro A ver, pon Sí, sí, sí La vi Esa edición la vi Pon Pon Char Mira aquí Estos no tenían Nada que ver Con Con los Ferraris Con la gente De Ferrari O algo por el estilo ¿No? ¿O me estoy liando Con otra persona? Ves, mira Fuerte denuncia Fuerte denuncia Son polémicos Otro posible concurso Te deja check Es que a mí también Me han comentado eso Y me encaja perfectamente Porque es dinero Es trabajo Y es todo A mí no me sorprende Sí, sí Yo también lo he escuchado A mí no me sorprendería Ver tampoco una Carmen Borrego No Hay una idea Alba me va a caer Que vayan A la hora de trabajo En el reality Y que no le quede otra Yo creo que sí Yo creo que sí Que alguien Gracias Yo creo que alguien Del universo Sálvame Va a aparecer Alguien o igual Un par de ellos Y todo Un par de ellos Exacto Me suena la hermana Tú dices Electra Es verdad Me he liado Me he liado Sí ¿Hay alguien argentino Por aquí? ¿Hay alguien argentina Por aquí Que le conozca? Beso Ana Pena Sí, yo creo que sí La hermana No me No me suena Y mira que yo La edición de Laura Matamoro La vi Además la vi bien Yo también Esa es la que estaba también El hijo de Macoque ¿No? Sí, claro Y estaba también ¿Quién más estaba? ¿Quién más estaba? En la de Laura Que lo gana Laura además ¿No? Lo gana Laura Lo ganó Laura No quedaron Laura y Alba Fue esa No, fue Alba y Adara No, Laura y Esos eran supervivientes ¿Quiénes fueron? No me acuerdo Laura y quién Es que ni me acuerdo ya Pues acaba de ser papá encima Pero vamos Que tiene No sé si tiene el niño Dos meses Hay que trabajar Hay que trabajar Por supuesto Por supuesto que sí La madre fue varias veces Al plató Bueno, es que también Sí que es verdad Que estamos hablando de Dice gente de allí La mujer es igual de polémica Que él Laura y Carlos Lozano El padre fue jugador de fútbol Sí, sí, jugó con Maradona Por eso te digo Que siempre están Que Carlos Lozano Después de ese gran hermano Le dijeron que iba Que le iban A dejar en un trabajo Sí Y mira Y luego al final No cuajó lo que sea Bueno Veremos a ver qué pasa Veremos a ver si De hecho aquí se está comiendo Una carne que tiene una pinta Que me está entrando Un hambre que no vean Pues nada Alex Caniaga Concursante En Gran Hermano Posible Posible, ¿no? Todavía Todavía posible Hombre, yo digo Yo digo yo Que irán a empezar A confirmar ya oficialmente ¿Qué día empezaba? Pues el 14 creo que era O sea, estamos hablando De que en una semana Tienen que estar por aquí ya La gente que se defuera En una semana Tiene que estar por allí ya Me encanta Tesa Lo sabe todo La amo Dice Las mujeres estuvo en el reality De las millonarias Y está arruinada Es que de verdad Todo el mundo está en polémicas Todo el día Canilla Canilla se pronuncia Una canilla al aire Una canilla al aire Va a estar allí Marina Hay un tema Muy polémico Buah Vamos a entrar en ese tema Pero para entrar en ese tema Vamos a Bueno, yo he sacado un vídeo hoy Ahora hablaremos Pero para entrar en ese tema Primero quiero Comentar Pues un par de polémicas Relacionadas Unas Con Antonio David Y otras Con Marta Riesco Venga ¿Con cuál de los dos quieres empezar? Voy a por Aquarius Con Vamos Que te piras No, voy Antonio David mismo Antonio David Venga, vale Os hablo de Voy a por el Aquarius Javi, tenéis un poco de info De chicos en el grupo ¿En qué grupo? ¿Tenemos un grupo y no estoy? Tenemos un grupo y no lo estoy Bueno, Román No pasa nada No importa Esperamos, ya vengo Bueno Ya sabéis que En La última semana Pues todo el mundo Está hablando del mismo tema Os estoy hablando del tema Del tema de Rubiales Que ha dado mucho que hablar Creo que Marina hoy Se va a mojar Y va a opinar De ese tema también Pero antes de tratarlo Nosotros Bueno, nosotros Yo ya lo he tratado Yo he hablado del tema Tranquilamente hoy En mi En mi vídeo Yo ya no veo tele Solo telesalseo Muy bien que hacéis Muy bien que hacéis No, si todo el mundo Veis telesalseo Pero Pero lo de Lo de darle al like Os cuesta un poquito más No sé por qué Porque si hay aquí Casi seis mil personas Lo lógico es que hubieran Seis mil likes Pero bueno Antes de entrar en el tema Y de dar nuestra opinión Creo que no hace falta Tampoco dar mucho contexto ¿Me has echado de menos? Muchísimo Muchísimo Creo que Estaba diciendo Que creo que no hace falta Dar mucho contexto De lo que ha pasado Con el tema de Rubiales Está en boca de todo el mundo Es el tema del día De la semana Yo creo que del mes Me da miedo A Rubiales Y bueno Ahora opinaremos también Nosotros un poco Pero vamos a entrar primero En el tema Comentando Dos polémicas Una que ha rodeado A Antonio David Y otra que rodea A Marta Riesco A Marta porque se ha mojado Del tema Y ha opinado Y a Antonio David Porque la han metido El pobre está Que va esquivando Últimamente las polémicas Un poco Como las balas También te digo Porque creo que Él quiere mantenerse Como un poco al margen Pero ahí está Y en esta ocasión Pues lo que ha pasado Es que María Patiño No sé yo Si en un ataque De querer llamar la atención De oye por favor Llamarme de algún programa Llamarme para alguna entrevista Mira, mira, mira Sigo en mi postura O no sé por qué Porque es que Son tweets Los que os voy a enseñar Dos en concreto Que son completamente Innecesarios Y además Que yo creo que le perjudicarán Y le pueden perjudicar Sin duda Bueno Ahora mismo Este tipo de tweets Ahora mismo Ese tipo de tweets Se aplauden Entonces ¿Por qué lo puede estar haciendo? ¿Por buscar El aplauso fácil? Puede ser Es que no tiene necesidad Los machistas Suelen demandar Cuando se ven señalados Es como echándole en cara A Antonio David Que la hayan demandado a ella O que haya demandado La fábrica de la tele Es que no entiendo Sí, bueno Debe ser Es que yo creo que María Patiño no olvida Está ahí con el rencorcito Siempre tiene la pullita Yo también lo asocio a él Bueno A ella No sé Es que María Patiño Desde hace dos años Parece otra persona No sé Ha aprendido tanto Desde hace dos años Es igual Sí, sí Es igual que ha aprendido Toda esa gente Que en gran parte A raíz de eso Se ha ido de esa cadena Y así está Que se viene aquí Mucha de ella A ver Demandar Demandan todo Todo el que se siente vulnerado O sea, si tenemos que hablar De demanda Yo creo que el premio Se lo lleva Y la corona Se la lleva Rocío Carrasco ¿No? Sí, pero no O sea, los machistas Suelen demandar Cuando se ven señalados Hombre, a ver Perdona Perdona No es la primera demanda Que le ponen A Irene Montero No, porque esto Porque Rubiales Ha dicho que va a tomar Acciones judiciales Contra Irene Montero Velarra Chenique Lo veo normal A Irene Montero Ya no sería La primera condena Ya sería una actitud reiterada A Irene Montero La condenaron este mismo año 18.000 euros Porque difamó a Rafael Marcos Que lo tuve yo Ah, lo de Rafael Marcos Sí, no sé si Rafael Marcos Vino aquí Que además lo entrevisté Con Triun Qué maravilla Sí, pues lo entrevisté Con Triun Y con Alane No me acuerdo Si fue aquí O en el Principal En Javi Oliveira Oye, no Estoy Empiezo a estar cansada De que digas Que el principal Es el de Javi Oliveira No ¿Ves cómo eres celosa? Pero no Soy celosa De tus canales Soy celosa No, no El principal Es este Sí, sí, sí Claro Es que siempre que te oigo El principal ¿Pero cómo que el principal? ¿Por qué? Porque se llame como tú No, el principal es Telesalseo Por ejemplo Por ejemplo Porque se llame como yo Porque es el primero Oye, a ver Pero ustedes ¿Cuál creéis ustedes Que es el principal? A ver Poner Porque yo aquí La gente veo Que no me dan like Yo el otro día Subí una exclusiva En el canal principal En Javi Oliveira Exclusiva Mira Exclusiva 7000 likes 7000 likes En esa exclusiva Subida hace menos de 24 horas La anterior exclusiva 10.000 likes ¡Pum! El principal es el canijo 100% Mira, mira el debate Mira el debate En la caja de comentarios Hombre 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 Es que aquí Mucho exigir Pero luego yo Bueno Es gratis Perdona Javi Es que son unos tiesos Pero que tiesos Si darle al botón de like Es gratis Eso es de vago Vale, entonces este Vale, para ti es el principal Y este es mi canal Ya me lo asocio Porque es que si dices Que es el principal Y todo es Javi Oliveira No sé qué No sé qué Pues bueno Pues oficialmente Desde hoy Mi canal Y bueno Mi canal de Tessa De Alacne No, no, no Vale, vale, vale Javi el Cangrejo Es verdad El de Javi el Cangrejo Me tengo que abrir Un nuevo canal Javi el Cangrejo Sería buen nombre Javi el Cangrejo Tío De que podemos hacer otra temática ¿Qué nos falta? Pues mira Pues sí Pues nos falta Pues mira De citas Y lo hablamos una vez Como lo de cosas de citas De esto de como Ah, claro Está aquí que salseo Te voy a preparar Una cosa Que se la encargué Se la encargué A Iván Que me lo está preparando Pero no sé Se le está Se le está liando más de la cuenta Pero hay una cosa Que la voy a traer a telesalseo No se ha hecho nunca en YouTube Yo creo Yo creo que no Que no se ha hecho nunca Que lo voy a traer yo Creo que puede ser un éxito O es un éxito o un fracaso Ya lo veremos Ya lo veremos Hombre, no hay muchas más opciones, ¿no? Sí, pero Tengo que hacer Porque tengo que hacer un lío Un papeleo Creo que tengo que hacer Incluso una SL Para poder traer eso Creo Lo tengo que ver ¿Una sociedad limitada Para traer eso? Porque es montar aquí algo ya Ya lo verás Ya lo verás De caza y pesca Dicen, Dios mío Sí, de caza y pesca Un jara y sedal aquí Este sería ya el fuerte, ¿no? Utilizando Porque, claro Rubiales En la rueda de prensa Estaban sus familias Allí estaban sus hijas, ¿no? Utilizando a sus hijas Bueno, este es un periodista Borja Terán Sí, no, no Él no Yo sí O sea, hemos quedado O sea, nos hemos visto mil veces Además es Santander como yo Y sí, sí, sí Y es contra la familia Flores Porque ha escrito artículos Contra la familia Flores Hemos leído alguno y tal Utilizando a sus hijas y todos Madre mía Este señoro Solo hay que escucharle Para entender por qué No debe tener ningún cargo Chulería española Y dice María Patiño En otro alarde De lanzarle una pullita Antonio David Me suena lo de utilizar A los hijos Es que no tiene nada que ver Es que Es que hilamos Es que Aquí el problema es en mezclar O sea, si estamos hablando De un tema Estamos hablando de un tema Argumenta El por qué Sabes, argumenta Pero por qué te vas Al otro tema Que ya está pasado O sea, aquí comentamos ya otras cosas Ya no ¿Por qué Vuelves atrás? Es que ¿Qué tiene que ver? Mira, pone hasta Ah, que pensé que ponía hasta Traducir tweet Ya, porque es que ya no hay quien entienda Ya Este tipo de De mensajes Sí, vamos No creo que Antonio David Ya reaccione Hasta esa altura Pero vamos ¿Cuánto ha tenido? Yo creo que esto Empeora su situación legal En las demandas que tiene Antonio David Porque se puede Se puede demostrar Que Es que no sé lo que estará ella Alegando Me acuerdo que Antonio David Contó algo Pero ahora no me acuerdo Qué es lo que fue Exactamente Qué era lo que ella estaba alegando En esos procedimientos Que tiene con él Pero hombre Yo aquí veo un claro ánimo De De difamar a Antonio David Aparte Cuando ya el tema No está ni en la palestra Por eso Es lo que a mí me sorprende ¿A qué hora A qué hora tuitea? ¡Uh! Es que es importante las horas Siempre te lo digo A las dos de la mañana No De la tarde, reina Ah, de la tarde Sí Es buena hora, coño Ah, vale Que pone una cincuenta Vale, vale, vale Eres mala, ¿eh? No, mala tú Bueno A ver A las dos de la A esta hora Me puedo estar despertando yo Y María Patiño Puede estar escribiendo Un tweet más Marina Las cosas como Antonio David No hará otro directo Hasta Navidad Bueno, Antonio David Está haciendo últimamente Algunos directillos No, uno por semana Cae Depende Oye, está bien Hay que actualizar el canal Tampoco exigáis tanto Pero no, está muy feo Porque además Estamos hablando De temas muy fuertes Estamos hablando De temas muy serios Y no viene a cuento Una puya Antonio David Relacionada Pues claro Yo ya he opinado Sobre el tema Si quieres mojarte Antes de que tratemos Lo de Marta Riesco Hablamos Yo he opinado Sobre el tema Y en resumida cuenta En resumida cuenta Lo que se está señalando O lo que se está intentando señalar O se está intentando De etiquetar Un acto Como una agresión sexual Entonces si tú estás Mezclando eso Con Antonio David Que me estás queriendo Ya meter Ya también Ya lo que le falta Es que le digas violador También ya O sea, ya lo que os queda Del código penal De todos los que le habéis imputado Dentro de la docuserie Pues falta el de asesino Y el de violador Mira Yo estoy ¿Puedo decir Acojonada? No No lo podías decir Venga, vale Sí Lo puedes decir Dilo ¿Puedo? Sí, sí, sí Estoy acojonada Vale Estoy acojonada Tío Porque Me voy a marcar un Frank Cuesta O sea En el sentido De que me da exactamente igual Acojonada Porque Llevo unos días Viendo las redes sociales Viendo los programas De televisión Y ayer lo comentaba Lo comentaba Con Con un amigo Y digo Están consiguiendo Hacerme dudar De algunas cosas Que en mi sentido común Me dice que es que Es una barbaridad Todo lo que estoy viendo En el sentido de A mí el señor este Rubiales Lo poco que he conocido Adelantes de todo este escándalo Que aparte que creo Que se está utilizando Para tapar Lo verdaderamente importante Que es Que yo voy al supermercado Y me cuesta el litro de aceite De 7 euros Que la gasolina está A unos 70 Que dónde está Cómo está el gobierno O sea Qué panorama tenemos Político español Todo lo importante Se está tapando Con este caso Que el hecho en sí El hecho en sí Que se está destacando Me parece absurdo Otras cosas me parecen Mucho peores Relacionadas con ese tema Ayer sale Ayer sin embargo sale Es lo que me llama la atención Y lo que realmente me ofende Que una persona Que se ha beneficiado De la ley Solo sí es sí Intenta violar A una chica Queda en un segundo plano Queda totalmente relegado Unas pedazos de jugadoras Que yo llevo toda mi vida Jugando al fútbol Que he estado siempre Jugando con chicos Que amo el fútbol femenino Y que ojalá Yo hubiera tenido la oportunidad Que han tenido ellas Y me parecen unas cracks Que han ganado un mundial Que me emocioné Y que como se ha utilizado Como se ha politizado Y como todas ellas Han caído La mayoría En este juego Que analizando todo Viendo todos los vídeos Me parece Estoy en mi casa atónita Leyendo las redes Diciendo ¿Esto es una broma? O sea Gente que considero inteligente Con una falsa moral Una hipocresía Con la que he hablado en persona Y luego en televisión Le ves diciendo lo contrario Porque es lo que hay que decir Porque si no te meten Una linchada Que se quedan sin pelo Por eso yo aquí en YouTube Soy feliz Porque soy libre Y en televisión no lo son Y no sé cómo pueden fingir Un argumento Decir algo que realmente No sienten ¿Vale? A mí el rubial es este Me cae como el culo Me parece un baboso Me parece un chanchullero Ha sido Bueno Si ha sido corrupto Yo no tengo por qué decirlo El gesto que hizo ese Con los huevos Me da asco Se me ha olvidado comentar eso Me da asco Claro Muy fuera de lugar Eso por Dios Me da asco Pero Pero Concretamente Sí Totalmente asqueroso O sea Es como O sea También te digo También te digo Pero Pero Concretamente El tema Del pico Es que yo De verdad Además Cómo ha transcurrido O sea Cómo ha transcurrido Los acontecimientos Que si te levanta Que si no Que si Cuando vemos claramente En esas imágenes Que estás diciendo Te puedo dar un pico Le da un pico Pues a lo mejor estaba Fuera de lugar O a lo mejor yo Evidentemente no lo hubiera hecho Pero se oye perfectamente Como la otra sale Se ríe Como luego en el vestuario Hay un vídeo Donde están hablando La boda con rubiales Se están descojonando todas Jiji jaja ¿Te gustó? Pues no mucho O sea Se están partiendo Absolutamente La caja De la situación Como en plan Es surrealista Es de coña Pero en ningún momento Hay un afecto De ningún tipo Y más Cuando a los dos días Te estás yendo A Ibiza Te pones una calcamonía Rollo provocación De jiji jaja De sin verano No hay beso Etc 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 Que se ve Claramente Es un pico Eso no lo he dicho Eso no lo he metido en el vídeo tampoco Cómo estamos Pero escúchame Cómo estamos catalogando De agresión Es que me parece Ofensivo Para las personas Con sentido Común De agresión Yo estoy leyendo Veo a la Anais Bernal Pero a más gente Gente inteligente Es que claro Es que eso Pero es que no es defender a este señor Yo no defiendo a esta chusta Pero es que al final sin querer Te hacen No empatizar con él Sino Que el otro te genere un rechazo Yo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque 200 personas en Twitter Me digan que tengo que decir esto Porque es que parece que se nos están imponiendo Que tenemos que decir Lo que ellos quieren Que digan Esta chica ha sacado un comunicado Un comunicado en el que Que yo creo que está asesorada Por X Y un feminismo El feminismo Bravo el feminismo Pero es que esto no es feminismo O sea Esto es una manera de Uf De Es que me están haciendo que coja rechazo Al fútbol femenino Porque la atención Se ha desviado a este tema Pero la han desviado Decían el otro día de la tele Es que ahora tenemos que estar hablando de esto En vez de Vosotros Los medios Ellos Ellas Todos ellos Son los que están haciendo Que estemos hablando De esta puta mierda absurda De tema En vez de centrarnos en que estas personas Han conseguido lo más grande Ellos Son los que están Parando todo el rato la imagen del pico Parada Como si estuvieran pegados Como si él fuera Él es asqueroso Pero en sí El gesto Me parece O sea Lo que leo en redes Y lo que veo en televisión Y los argumentos Y en redes sociales Me parece De una gente frustrada De una gente enferma Que yo digo Se nos está yendo la pinza Y a mí esta sociedad Me da miedo Y eso no significa Apoyar al otro Porque repito Me da asco Ese tío en general Me genera rechazo Pero fíjate tú Que en el asunto concreto Del pico La magnitud Y el cómo El rebaño El cómo la opinión pública Y la presión Se ejerce Sobre los medios O sea Los medios de comunicación Ejercen sobre Toda la gente en general De redes Sobre la población Y como que te hacen sentir Que si no dices eso Eres una mierda Un machista Un no sé qué Un tal Es que te hace hasta dudar Me ha hecho hasta dudar a mí Y digo Nos estamos volviendo locos Es que me da Es que de verdad te lo digo Es que me da miedo Y me da igual decirlo aquí Que soy peor No Por lo menos soy clara Y soy sincera tío Y si los que tenemos Un pelinín de altavoz No decimos las cosas Lo que nadie O lo que la gente Pues que ¿Sabes? Es que no La gente me dice No te metas No digas No tal Pero tío Pero si es que Estamos diciendo Tú no piensas parecido Si es cuestión de sentido común No es machista No es machista ¿De qué? En mi vídeo de hoy De hecho Me estás dando más información Que yo no tenía Y hubiera estado buenísima Tenerla Mira Tengo que rectificar una cosa En mi vídeo de hoy Que la foto Que La foto al parecer Que es donde ella Le levanta Ella sí que hace así Como el gesto de levantarle Pero no No lo levanta tanto Así como con las piernas En el aire Por lo visto es un montaje Lo que está de puta madre hecho Y está rulando Y es viral Y entonces pues me lo comió Entonces Que no cambia nada Y no cambia el resto Porque al final Que alguien te bese Sin consentimiento Claro que está mal Claro que debería ser sancionado Pero que tiene Javi Que tiene fotos en el vestuario Los dos En plan Presi No sé qué tal La boda Tú cuando te sientes Pero Irene Montero Es que claro Vaya ejemplo Decía algo así como Con la víctima Como que estaban Todos apoyados Como si estuviera sufriendo Pero estamos idiotas La gente que sufre Agresiones sexuales De más o menos intensidad ¿De verdad? ¿Qué estarán pensando De esto? Dice la gente Pero no Es que dice la gente Está el vídeo Javi Pero es que en el vídeo No lo levanta Creo que me han mandado Ante Karime Un vídeo En el que En el que no lo levantas Así pero no con las piernas Así levantadito Como están las fotos O sea que está muy bien hecha La foto Está demasiado bien hecha Para mi gusto Pero bueno De todas maneras No cambia nada A ver Una cosa es que tú cojas Y vayas por la calle Pegándole beso a la gente O cojas a alguien A una trabajadora Y le comas los morros En una oficina En un sitio A escondida Oscuro Con mala intención Que nadie te vea Pero otra cosa es que Lo hagas ante millones Y millones de personas Total En un gesto impontáneo En el que tú No estás disfrutando Carnalmente O sea Aparte que es que ella Total Ella es O sea a ver Vamos aquí a contar Las inclinaciones Lo estás disfrutando No es como Sabes lo que te digo Me parece peor El gesto asqueroso Que hace las gradas De plan Ole mis huevos Como si Por tener O sea Que sea baboso Que no lo sé Y luego que han empezado A salir como muchas cosas de él Pero vamos a ver Estamos hablando ahora De toda la historia del colega Porque yo el colega No lo sé Yo lo más redondo que he visto Lo he dicho hoy en el vídeo Lo más redondo que he visto yo Son las croquetas del Mara Eso es lo más cerca Que he estado yo De algo redondo De una pelota No lo sé La verdad El contexto Y las cosas que haya hecho ese hombre Se ha hecho más cosas inapropiadas Que no lo sé Pero que estamos hablando del beso Y te digo que del beso A ver Puede ser Un acto condenable Evidentemente A mí no me gustaría Que una señora O que nadie Me tocara sin consentimiento O me besara en la boca Sin consentimiento Engañándome Puede ser un abuso Puede ser un abuso Pero yo creo Que en ese contexto No Porque primero Ella no está incómoda Porque segundo Se supone que se lo pregunta Y ella lo confirma En un directo Desde el vestuario Y dice Sí Yo le dije Pues vale Ella se pone aquí Lo que me está diciendo Marina Que eso no lo he metido en el vídeo ¿Vale? Es una foto así Que sale como Hasta Aquí en el mundo Pero que estaban Estaban de risas Luego En plan como O sea Te quiero decir Gracias, hola Bienvenida Y te digo una cosa Y te digo otra cosa Gente como Mercedes Milá Y tal Que son Con este tipo de cosas Se alarman Recordemos Mercedes Milá Ya no solamente Con la actitud Con el reportero De cuando le agarró el paquete Sino con gente Como William Levy Que es que hasta El propio William Dijo que se había sentido Incómodo Que era No quiero decir la palabra Pero es que eso ya roza Y venga y venga Y muchísima más gente William dijo Una cosa Que yo creo que es verdad Que si eso lo hubiera hecho Un hombre A una Total Va Va Tiene un reproche penal Seguramente ¿Sabes? Que yo tampoco veo Que Mercedes Milá Venga a un chaval Y le coja A ver A mí no me molestaría Por ejemplo A mí tampoco Pero como ahora se escandaliza O sea Yo que sé Hombre a ver Sí, sí, sí A mí me viene alguien Y me toca el hijo Hablando mal Y me cago en todo Hombre sí Pero depende de la confianza Verás tú O sea No lo veo tampoco Un manoseo O sea Una cosa Un manoseo Que te digo yo Disfrutable O sea Pero si estás en un cachondeo Verás tú Pero no No es apropiado No es apropiado Pero Que yo dentro del cachondeo Y dentro de la broma Y dentro de tal Es como el beso de Anabel Alonso Que es que yo tampoco Condeno esas actitudes Si están dentro de un contexto En el que están de cachondeo En el que tienen confianza Pero igual que no condeno tampoco El beso de Rubiales En ese sentido Porque creo Que ya entre ellos Se gastan bromas Hay cierta confianza Total Que yo para mí Yo pienso que él es un baboso Que se ve que O sea Te quiero decir Honestamente Pero Y lo de la FIFA Lo de la FIFA Dice Marina Que ha entrado la FIFA Sí, la FIFA Los mismos que hicieron El mundial del año pasado en Qatar El año pasado no fue este ¿No? El mundial que fue El año pasado en Qatar O este Ha sido el año pasado ¿No? No me acuerdo O el año pasado Sí, te digo otra cosa Te digo otra cosa El país donde las mujeres En la televisión Se ha intentado Esto no me Es que a mí esto no me gusta Es como Los jugadores masculinos De la élite No salen a defender a las chicas Porque es que esto es lo que tiene que pasar Obligando a la peña Y ha habido dos o tres Que yo creo que lo han hecho Por presión No porque lo sientan así Pero vamos a ver Señores Que es que Estas tías Han ganado un puñetero mundial Lo que han conseguido Estas tías Lo que significa Para otras muchas chicas Pero que tienen que Pero que es esto De salir a qué Pero que Te quiero decir Si es que yo me quejaría en Twitter Del gesto asqueroso De los huevos que hizo Y de otras cosas más que ha hecho No de eso en sí Es que me parece todo O sea Me parece La gente como rebaños Es que me da pena Yo creo que mucha gente Verás tú Habrá gente aquí Que a lo mejor sea de otra quinta O tenga Me parece estupendo Pero yo personalmente Yo tengo amigos Y amigas Que si de repente En un cachondeo En una fiesta En un momento de euforia Imagínate Estamos aquí Nos toca 500.000 euros en un cupón Y nos damos un pico Y me dan un pico Y me digo Es el mismo ejemplo Que te he puesto a ti Imagínate Que hacemos un directo juntos Estamos en Sevilla los dos Y de repente Estamos aquí 40.000 personas Y no sé qué Y vas tú Y tú que estás por encima Que es tu canal Y yo soy tu tal Y me das un pico El ejemplo completo incluía Y te dije Un vizun de 20.000 euros Y me das tú un pico O me lo das Sería lo mismo Claro Claro O sea Es un momento De un sentimiento O sea No es como algo premeditado No es como algo a escondidas No es como algo Es un momento En el que En el que el cuerpo Tiene un subidón Una adrenalina Y Total Que lo está haciendo Al lado de la reina Escúchame Yo no estoy diciendo Que a lo mejor Estaba fuera de lugar Pero de ahí De ahí Al filco Que va Es que yo cuando lo leo Digo Pero esto es real Es que de verdad Yo no te digo tampoco Que esté bien Que no sé Pero si ha dicho Monsesuar En la abogada Que eso era condenable De 2 a 15 años De cárcel Pero estamos locos Estamos locos Pero Pero Monses no cuenta ¿No? Monses Comodín ¿No? Monses Comodín No, no Si cuenta Porque ha estado En varios debates Y es que yo Además Es que de verdad Madre mía Monses Bueno Bueno pues Marta Riesco Tuvo una Ay Pero no tengo el vídeo Me hubiera gustado Tener el vídeo De lo que dijo Marta Riesco Pero no tengo el vídeo Tengo la La explicación Que ha dado a la noticia Marta Riesco Tenía una opinión Más resumida Pero algo parecida Pero esto es antes Esto es el mismo día Que pasó Dice Se ha justificado Pero yo creo que es para No perder seguidores Yo estoy segura Que Marta piensa igual Bueno creo que el cli Es de hecho Del mismo día De lo de las tortugas ninja El día que estuvimos Con nosotros Que fue el día del beso O sea por eso Que fue al principio Del todo El primer día Por eso Esto parece que es como Si lo hubiera dicho hoy ¿Sabes? Y no Y lo que vino a decir Marta Era como Que verás tú Que es un beso Que tampoco tiene más importancia Y que Que Coño Que ella se hubiera dado un beso A lo mejor con una amiga también No pasa nada ¿No? Es lo que vino a decir Marta Un beso Mari José Bueno pues Marta Va a hablar del tema Y Atento Porque no es que hable del tema Es que viene con regalito Atentos Que fuerte Atentos Que fuerte Ay Dios mío Me parece importante aclarar Lo que personas como ella Película Que recomiendo muchísimo Netflix Que se llama Fragmentos de una mujer Y no sabía Que mis declaraciones De hace 5 días De las tortugas ninja Habían causado como Un revuelo en twitter Les había dado la mecha Esta que les encanta A las A las que van De feministas Porque Digo van Porque son feministas Como sabéis Selectivas ¿No? Que defienden a la mujer Dependiendo quién sea Esa mujer En este caso Como yo les caigo mal Jamás me han defendido Con lo cual Estas mujeres Estaban utilizando Mis palabras Como digo Hace 5 días En el estreno De las tortugas ninja Para acusarme de machista Y no sé cuántas cosas mal Con la mala suerte De que sabéis Que cada vez que hablo Sube el pan Pues los periódicos Y los digitales Se han empezado a hacer Acá en todo Vanguardia A su mundo deportivo Y he dicho Mira Voy a aclarar las cosas Antes de que esto vaya A más Porque si hay algo Que me duele en el alma Es que a mí Me cataloguen Como machista Cuando me considero Una defensora Absoluta De la mujer Y las injusticias Que se cometen Contra las mujeres De hecho Siempre lo he sido ¿Vale? Otra cosa es que no opine Como ciertas personas En ciertos temas Pero eso no quiere decir Que yo sea Menos mujer que el resto Eso por un lado Cuando yo hice las declaraciones En las Tortugas Ninja Que hace cinco días Todavía no habían pasado Dos cosas fundamentales Uno No se había hecho La rueda de prensa De Rubiales Rueda de prensa Que me pareció lamentable Las palabras de Rubiales No me gustaron nada Creo que fue Un pésimo discurso De él Y desde aquí Condeno esas palabras Porque no me gustaron Absolutamente nada Y en segundo lugar Cuando yo hablo En las Tortugas Ninja Diciendo Que pienso Que él no debería Dimitir Porque Según estaba apareciendo En ese momento Esto había sido El momento de euforia A la familia De Jennifer Al hermano Le escuché En el chiringuito Decir Que no le había Que todo estaba bien Que no había Que darle importancia Incluso ella misma Dijo eso Con lo cual Cuando yo hago Esas declaraciones En las Tortugas Ninja Así está la situación Por eso digo Que no hay que dimitir Porque si ellos dos Que son los protagonistas De lo que ha ocurrido Están de acuerdo En el mismo camino Pues en ese momento Pensé que no había Que dimitir Que un momento De euforia Donde dos personas Están celebrando Donde en esas imágenes Se le ve A No sé Yo no sé tampoco La relación que ellos tienen Si son colegas Si no son colegas En definitiva Lo importante Me guié por las palabras Tanto de ella Como de la familia De ella Como de él ¿Qué pasa? Que cinco días después Esto ha cambiado Porque ella Ya sí ha puesto en manos Pues de la justicia Y en manos De una defensa legal Espera Lo voy a parar aquí ¿Legalmente Existiendo Las declaraciones De ella Diciendo que ella dijo Pues vale Es que no Por eso Ya ha dicho La otra parte Que va a aportar Esas pruebas Y tal Y es que no Es que Es que Madre mía Además una cosa Muy importante Que hay que destacar Por lo menos Hasta ahora 28 del 8 de 2023 A las 0.16 Hasta este momento No hay ninguna Medida legal Presentada La denuncia Ha sido En Twitter O sea Eso hay que dejarlo También vigente Y claro Yo creo que A mí me da pena Porque yo creo Que a esta chica La han asesor De ella no hubiera salido Yo creo que No se reunieron Con Yolanda Díaz No sé quién Si es que Si es que es una pena Tío Es que es una pena Vamos que se ha metido La maquinaria Ahí en medio Pero es que hace más mal Que bien ¿Por qué tío? Pues que el otro Pida disculpas Ella tal O que él dimita Pero no por esto Solo por dos mil cosas Más que ha hecho mal Ese tío O sea Es que yo no entiendo El llegar a esto Porque parece el violador De no sé Que no tío Que tiene mil defectos Pero que por eso Por ese beso No es un Es que parece que Es que ha violado a alguien O que ha matado a alguien Es O sea Se lo han cargado Públicamente Por eso Y me parece bien Que se lo cargue por mil cosas Pero por eso Es que me resulta Ridículo O sea Y te lo juro Que me siento De las raras Porque veo la televisión Las redes Y digo El mundo Se ha vuelto loco O sea Te lo juro por Dios Pero bueno Estamos perdiendo los papeles Esto le ha ocurrido Porque declara Que fue un momento feo Para ella E incómodo A partir de aquí Todo mi apoyo A Jennifer Porque yo desconocía Que para ella Había sido incómodo Y que había sido Que había sido Un momento tan feo Para ella Y tan incómodo Y que lo iba a poner En manos de la justicia Entonces a partir de aquí Espero que la justicia Hable Y Que la justicia Se pronuncie Yo estoy en contra De cualquier escarnio público Y Por supuesto La gente Tiene las armas Tiene la justicia Para Defenderse Y cuando yo di mi opinión Repito Sobre este tema En ningún caso Ninguno de los dos Ni se había hecho La rueda de prensa Ni ella había dicho Que lo que había dicho Leí la rueda de prensa Era mentira Y que para ella Fue un momento incómodo Y que lo iba a llevar A manos de la justicia O sea Desde aquí Todo mi apoyo Como mujer A Jennifer Absolutamente Y A la justicia Que demuestre Que fue lo que ocurrió Y de verdad Empatizo muchísimo Y es más Empatizo tanto Que hay algo Que me gustaría Compartir con vosotros Porque Ahora me hace mucha gracia Escuchar a ciertos Colaboradores de televisión Y a ciertos presentadores Y a ciertos presentadores Hablar Sobre el abuso De poder Mira pero espera Para 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 zanjar el tema anterior Yo respeto la opinión De Marta Y es la de Marta Pero yo estoy segura Que Marta no piensa así Pero se le caen seguidores Claro O sea Marta piensa ¿Se le caen seguidores? Sí A mí A mí A mí esta tarde No me han caído seguidores A ti no Porque es tu línea Ya pero ya Que los míos Están acostumbrados Aquí la peña A escucharme Que yo no me corto Pero es que a ver Las cosas como son O sea que tampoco Te estoy diciendo Que lo aplaudo Ni mucho menos Te estoy diciendo Que puede ser inapropiado Que puede estar tal Total Verás tú Que una sanción Un reproche Sí sí Es que yo pienso Exactamente igual Pero no Esta dimensión De locos Tío Porque yo digo Y Es que Además esto se está aprovechando Políticamente Por eso Por eso La Irene Montero Está utilizando esto Para promocionar Y para aplaudir Su puñetera ley de mierda Del sí o sí No pero es que encima Sí es sí Ha beneficiado Ha sacado a cientos De violadores De la cárcel Ha puesto en la calle A cientos de violadores Que no se van a rehabilitar Nunca Y van a volver a entrar Porque van a volver a violar ¿Vale? Y ha beneficiado A más de mil Cien abusadores Sexuales Y está la tía Que no debería estar Ni saliendo En ningún medio A día de hoy Se le debería de caer La cara De vergüenza Y está la tía Utilizando esto Y haciendo vídeos Hoy domingo ¿Cuándo la ha visto? ¿Puedes poner ese vídeo? ¿El de Lo de Irene Montero? Sí porque además Se nota que Hay uno Hay un vídeo Que ha subido Sí sí Hay uno que Creo que me lo he visto Dos veces Seguidas Creo que no sé Igual Igual ha subido más No, no Lo he puesto yo En el vídeo de hoy ¿Ah, lo has puesto? Lo he puesto en el vídeo de hoy Se lo cogió Infoblogger Mira Bueno, está en Twitter Ya, pero él le ha puesto aquí Unos cartelitos muy interesantes Mira Joder, es que Un vídeo para dársela Nunca más Ni los machistas Ni el machismo Van a contar con nuestro silencio Cuando sea fácil Y también cuando no lo sea tanto Vamos a responder Juntas Alto y claro Alzando nuestra voz Para decir Que solo sí Es un derecho La libertad sexual Es ya un derecho Que todas las mujeres Debemos poder ejercer Y eso significa Que cualquier acto sexual No consentido Es violencia sexual Nuestra sociedad está hoy Indignada Con el beso no consentido Y también con la actitud Machista de Luis Rubiales Y de toda la gente Que le ha aplaudido Y acompañado En esa respuesta Pero lo más importante En este momento Es que las jugadoras De nuestra selección Y especialmente Jenny Hermoso Sepan que no están solas Que no es la obligación Como institución Pero claro que no están solas Estaban en Ibiza Dándolo todo Pero es verdad Lo hacemos por Jenny Hermoso Pero también Por todas las mujeres Que han vivido Besos no consentidos Situaciones de acoso laboral En sus entornos de trabajo O cualquier otra forma De violencia sexual De mayor o menor intensidad Es que hay que tener La cara Vamos Hay que tener la cara Y no tener vergüenza Sentido ninguno De la vergüenza De salir Y decir estas cosas Con la de violadores Y la de abusadores A las que se le ha rebajado La pena Gracias a su Hombre Si a Irene Montero Se la ha apartado Se la ha apartado A poder Es por algo ¿Sabes? O sea Te quiero decir Es increíble Los abusos que ha hecho Y las barbaridades Que ha hecho En el gobierno ¿Cuántos daños Hace los extremos? Vamos Casi que se alegra De que esto haya pasado Porque la ha venido de lujo Utiliza esto El tema de sexualizar Ciertos actos Simplemente Pues eso Abusando De que están En un poder superior a ti A mí me ha ocurrido En uno de los programas En los que yo Trabajaba Donde se están dando golpes De pecho Acerca de De la condena Que hay que hacer a este hombre Que no pongo en duda Que también haya que condenarlo No lo pongo en duda Pero yo he tenido Varios momentos Muy complicados Por no decir otra palabra Donde Yo era un garbancito Frente a las personas Que me estaban diciendo Una serie de cosas De tipo sexual Yo sé por qué lo dice Y se dijo Delante de personas Que también Están defendiendo Como la causa feminista Pero en un momento En privado Conmigo No lo hicieron Con esto ¿Qué quiero decir? LOL A mí me han llegado A preguntar En un programa Donde yo era Colaboradora Una persona Me ha llegado A preguntar En una publicidad Un colaborador Muy querido Por el programa Me ha llegado A preguntar Si yo estaba depilada En mis partes íntimas Porque a él Le gustaban Las mujeres Que no se depilaban En sus partes íntimas Esto me lo ha dicho Delante De otras personas Que han mirado Para otro lado Después de decir esto Este es uno De los ejemplos Que os puedo Relatar De lo que A mí me ha ocurrido Esto lo sabe Mi familia Es una de las cosas Que me ocurrieron Aparte De las humillaciones públicas Que yo Tuve que soportar Como presentadoras Diciendo Que adivinara la audiencia Con qué tío Me había acostado También he tenido Que soportar Bueno Pues las humillaciones públicas Que sabéis De llamarme amante 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 Decir que Hay dos tipos De mujeres Unas con las que Se acuestan Los hombres Y otras que planchan Y eso se ha dicho Públicamente O sea Todo esto que os digo Excepto esto último Que os he contado Sobre mi depilación Se ha dicho públicamente Y cosas Muchísimo más fuertes Que trato De intentar Olvidar Con ayuda psicológica Y con ayuda Con ayuda Todo lo que me ocurre Por eso me gusta Realmente Que se diga Que yo No me solidarizo Con las mujeres En este caso Me solidarizo Al cien por cien Porque sé Lo que es vivir Un abuso de poder Porque sé Lo que es Tener que callarte Frente a personas Que te están insultando Y vejando en televisión De forma pública Y privada Y tener que callar Porque pensabas Que te iban a echar Y al finalmente Ha sucedido así Con lo cual Todo mi apoyo A Jennifer Hermoso Y a todas las personas Que han sufrido Y que hemos sufrido Cualquier tipo De momento Incómodo De vejación De humillación De lo que sea Simplemente Por ser Mujeres Y por haber Sido Estado En una escala Menor que ellos Es decir Que han sido Nuestros jefes O superiores a nosotros O amigos de Simplemente Quiero decir esto Y que por supuesto La justicia No sé si dice algo más Y eso También está mal Y también hay que condenarlo Y por último Estas Tuiteras Que me hacen Trending Topic Cada día Bajo el hashtag Cenutria Quiero recordarles A estas Feministas Pero estos son De No pero luego Pasa al siguiente Pasa al siguiente ¿Sigo? ¿Sigo? Ah bueno es que lo del tema De Twitteras Yo lo he visto Pero en el caso de hoy Porque sé que hay gente Que son de otros canales Que se suponía Que eran de Antonio David Y de Olga Pero luego no lo son O son feministas Y luego No pasa al siguiente Pasa al siguiente Historia A ver En el caso de hoy Yo he visto a Twitteras Pero de la María Rosa Insultando a Marta Porque ponían Además había un tuit Que estaba a punto De hacer un vídeo Porque era un tuit Como que decía Bravo Por las mujeres Por todas las mujeres No sé qué No sé cuánto Y ahora sacaba una foto De Marta Y ponía Hasta Cenutria Y es como Ah mira la feminista Qué asco Que ondean siempre La bandera del feminismo Que eso que me llamáis Cenutria Cada vez que os referís a mí Eso Fue parte de un momento De abuso de poder De un presentador de televisión Que estuvo durante 35 minutos Humillando a una reportera Que era yo Ahí donde estabais vosotras Donde estabais Y ya no donde estabais ¿Por qué hacéis gracia? ¿Por qué os referís a mí Con esa palabra Que es el insulto Que utilizó este presentador De televisión Llamado Jorge Javier Vázquez Para humillarme Durante 35 minutos En una televisión Con billones De espectadores Y vosotras Ondeáis la bandera Del feminismo Y vosotras Me acusáis a mí De machista Con el hashtag Cenutria Con el hashtag Amante despechada Entonces Por favor Basta ya Basta ya De decir Que sois abanderadas De una causa Donde no lo sois ¿Dónde estabais Vosotras Cuando después de 5 años De carrera Intachable En el programa de Ana Rosa Donde había conseguido Cientos y cientos De exclusivas Se me había dado la enhorabuena Mil veces ¿Dónde estabais Cuando después De que Jorge Javier Dijera Esta chica O la despide No me voy yo ¿Dónde estabais Cuando me han despedido Cuando No sabéis Los motivos Por los que me han despedido Cuando estoy En el paro Por todas Las injusticias Que se han cometido Sobre mí Y encima Me seguís Insultando Y me seguís Llamando Con los insultos En los que se estaba Haciendo un claro Abuso de poder Hacia mí ¿Dónde estabais Vosotras? ¿Tú eres tonta O eres tonta? ¿Tu nivel de comprensión Lectora ¿Dónde está? Viviendo con el penas ¿Qué esperamos? Aquí se puso fino A ver los toreros Los toreros Óscar Higares Sigue diciéndome Te lo voy a decir ya Porque igual Estás un poco Con el nombre Vamos a verlos En orden María Ahí estás viendo A Óscar Higares Tenemos a Gonzalo Caballero Tenemos a Manuel Díaz El cordobés A Fran Ríos Dios Hasta potentísimo A ver Creo que aquí Marta Aquí Marta Tiene bastante razón A ver no estoy de acuerdo con ella En lo que ha dicho de Rubiales Yo tampoco Porque al final Sí que se ha cedido Como a La turba De Hay que condenarlo No sé caso cuánto Ya hemos dado nuestra opinión De eso No la vamos a repetir Pero Pero vaya repasito Vaya repasito ¿Eh? Bueno me he quedado A ver Respecto a lo primero Que ha dicho Yo sé a quien Creo que sé a quien se refiere Creo que se refiere a dos personas No lo voy a decir No lo vamos a decir Pero la gente Estaba diciendo uno No es que yo Eso ya lo he escuchado Antes O sea no es la primera vez Cuando lo ha dicho Marta No me he sorprendido Sí Empieza por A El nombre O sea sí 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 Sé que es él Al que se ha referido Con la persona Que le pregunto eso Y luego a mí me habían dicho Otra persona Que también hubo algo ahí Con relación a ese tema No lo voy a decir Y del resto Ya no sé más Más que lo que hemos visto Y lo que ha hablado de Jorge Y eso que eso lo hemos visto Todos públicamente Yo ahí le doy la razón Totalmente Porque fue así Y es que no puedo decir mucho más La verdad es que la tía Me queda un poco ahí Fíjate tú Que todavía veo yo peor Lo de las tuiteras Que se suponen Que van con una bata rosa Y se ponen a decirles Se nutria Se nutria Se nutria Porque todavía lo de Jorge Dices tú Bueno Están en medio de un calentón Están en medio de un conflicto Ella estaba respondiendo Por historias Dice caray Quieras que no Puedes meter la pata Cuando estás en un enfrentamiento Con alguien Puedes meter la pata No te estoy diciendo Que lo hiciera bien Ni nada Pero todavía veo peor Lo de la gente de Twitter Lo de las tuiteras Con una bata rosa O que defienden a Olga O que defienden a Rocío Flores Del acoso mediático Que también las hay O sea que con Marta Se meten las de la marea azul Y las de la rosa Porque mira Porque sí ¿Sabes? Y entonces como se nutria Todo el tipo Se nutria Se nutria Se nutria Hay algunas que la llaman Zenu Como en plan cariñoso ¿Sabes? Pero es que me resulta ¿Sabes? Es que no sé Esas cosas Es que lo veo tan No sé Igual que también te digo Una cosa Te digo la otra Ella también pone motes ¿Eh? Por eso el otro día La corregimos Que ahí dijimos Oye Te estamos defendiendo Cuando te lo ponen a ti Ahora no vengas aquí Poniendo un mote El otro día Bueno ya estuve comentando eso No sé si viste Subí un vídeo desde el coche El otro día Sí para dormir Te puse No pero no fue directo Fue un vídeo que hice Cuando estaba en Córdoba El otro día Cuando paré a por la placa de Enrique Me paré Digo voy a opinar un poquito De lo de Marta Bueno Marta va como Marta tú sabes que Yo creo que es de las personas Que Primero habla Y luego piensa Totalmente 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 Y ella ha llegado aquí Me mencionó a gente Que yo ni sé Si siguen trabajando Aquí en YouTube O no siguen trabajando Porque la verdad Estamos muy ocupados Estamos a lo nuestro Y yo ya de gente Que no Sabe que no son relevantes No tengo ni idea Y dice No no les voy a dar publicidad En mis historias Y te vienes aquí Al canal principal del corazón A mencionarlo Y aparte que Ahí queda la importancia A gente random Y Que más Bueno le puse motes Le puso motes a A Nuria Que digo como Joder podías haber tenido Mucha Te podías haber ganado Un buen punto Cuando menciona a Nuria Si en vez de ponerle motes La hubiera Hubiera dicho Pues mira Yo me parece patético Que me ponga una denuncia En la comisaría Y además Me parece que lo ha hecho Por lo que estoy diciendo yo Que lo ha hecho simplemente Para tener papelito Para luego intentar Llevarlo a algún sitio Que salga la noticia Pero ya cuando se puso ahí tal Pues ya eso no quedó bien La verdad También te digo Cuando Totalmente Cuando yo he visto este vídeo Que Marta puede hacer Lo que quiera Que es su Instagram Pero yo ya también he pensado Joder Lo hace justamente hoy Que es justamente el tema De abuso de poder Y justamente hoy Aprovecha para hacerlo ella Los periódicos Serán eco y tal Es como muy A ver La gente lo puede ver Como oportunista En Twitter Cuentas Que están sacando Tweet Y están viralizando Tweet Y creo que algún Canal carraquista También De De Clip De De Jorge ¿No? De comentarios Inapropios de Jorge Cuando Olvido Hormigo Cuando Carlos Ha entrado No sé No sé cuánto Y son canales Que luego utilizan Expresiones contra Marta O sea Que es como Dios Bueno Hablando de lo Carlota Prado Cuando hablamos De condenar Decimos Si afeamos Afeamos Todo Pero que es curioso Pero que la misma gente Que está condenando El pico de Rubiales Es la misma gente Fan de Gran Hermano Y que de lo de Carlota Prado Yo no les he escuchado Decir nada O sea Te quiero decir Que es curioso Es que Es que yo de verdad Me indigno No puedo Es que no puedo Tío No puedo No puedo No puedo Javier Bueno Marina Pues Yo creo que hemos Ah y la sorpresa La sorpresa La sorpresa Desde luego Javier Es que me da ganas De reflexionar Aquí en la cara De todos No Reflexiónanos en la cara No, no, no Es que La tengo en el Whatsapp Y no la he abierto Esperate un segundo Pero que sorpresa No, una tonterilla Pero que la he encontrado De macho gracia Me la he encontrado De macho gracia Que te vas a reír o no A lo mejor no te ríes Escucha, eh Escucha esto Escucha esto No entiendo A ver Las sorpresas de Javi Señores Ahí Ahí ¿Qué pasa? Ahí Muchacha Aunque pase el tiempo Ahora Que no lo estaba compartiendo Mira, ¿te suena? Es si es la casa de Belén Si es que nos vamos Que ya nos vamos Ya nos vamos, Belén ¡Ay, que soy yo! Las vacaciones, Belén ¿Cómo lo habéis pasado? Sabemos que lo habéis pasado muy bien Como siempre en Benidorm No sé qué te parece Todo lo que está pasando Con María José Esa Esa obsesión Que parece que... Ay, ¿se te ven el cristal? ¿Se te ven el cristal? ¡Mírate, mírate! ¡Mírate! Bueno, es que estos fueron mis inicios Como reportera de charachera Madre mía lo que aprendí ahí Pasando con María José Esa obsesión que parece que tiene contigo Belén, ¿cómo lo estás viviendo? Además, Toño, ayer en el programa de Toño Mira, por lo menos te dice adiós la mujer Va con la L Hay que vuelve Que tenemos que esperar y todo Belén, ¿por qué no nos quieres hablar? Que solo me tengo que preguntarte ¿Cómo han ido las de verdad? No, que no nos quiero hablar Es que... Va con la L en miga ahí, ¿eh? No ves la prensa siempre igual Es que ha llegado un momento en que... Si ya vais a hablar con la L Hay que ir contigo Pero a veces está tranquilo Se nos ha gustado que habéis disfrutado Con sorpresa incluida Me lo he pasado muy bien ¿Eh? Sabéis que siempre os atiendo Pero es que en 15 días Aparte del problema que tiene María José Que quiero que se recupere Ante todo ¿No habéis dejado de hablar de mí? Hombre Pero bueno, porque se ha dicho Un poco Belén No, no voy a hablar nada Venga, chicas Me alegro veros Hasta luego, adiós Buenos días Gracias Vaya Pues es que Belén era siempre Esa siempre Mira, tuve una experiencia con ella En el aeropuerto Es que siempre era así Siempre estaba enfadada Y las guardias me tocaban Siempre a mí en su casa Siempre a mí Bueno, con los compañeros de Europa Con todos es así Lo que veis ahí Es tal cual O sea, siempre me tocan a mí Los temas de Belén Digo, buah, ya verás Recibirla en el aeropuerto Que venía de vacaciones Venía enfadada Hubo una vez en el aeropuerto Que eso Lo voy a buscar Para el siguiente directo Eh, Dios mío Bueno, un señor pidiéndole fotos En medio de mi total No me tiro fotos, señor Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Y no te voy a hablar de no sé qué Y no, yo seguía La batería de preguntas Seguía, seguía, seguía Y era que no voy a hablar De que entiendo Bueno, bueno Belén es que es así ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos una relación amor-odio En el tiempo Pero ahí no te conocía, ¿no? O sea, ahí simplemente Era la primera vez Y te estaba hablando Como si hubieras La primera vez ¿No? Pero como va a ser la primera vez Y ahí nos llevábamos viendo Un año Casi todos los días Que va O sea, ahí era Era porque O sea, no es como que Si hubiera ido otro Porque yo digo No, pero no es personal Son Ya nos tenía como las agencias La prensa Y es como ya están aquí Otra vez dando la lata Mira, una vez Estaba de buen humor Y estaba yo en su portal Y me dice Venga, hoy estoy de buen humor Haz que Voy a salir Haz como que salgo Y como Y pregúntame lo que quieras Era cuando había ganado El juicio a Toño Y yo Bueno, ¿qué pasa hoy? Arrasé Ese total se vendió No sé de dónde Tal Quitando ese diablo El resto Portazos Pero a mí ya todos Portazo Portazo En fin Pero bueno Se aprende Es dura la calle Es dura Es dura Es dura Es dura la calle, ¿no? Café de los juicios Sí, sí Se está mejor aquí Bueno, pero a mí me gusta más la calle El foto Sí Aquí es que es como muy No sé Dónde está la chicha Dónde está el El famoseo Las exclusivas Todo aquí Bueno, pero aquí estamos bien también Aquí con esta gente Estamos bien Qué gran sorpresa Dice que solo era así con Javi Conmigo fue un poco así Conmigo cuando me vio Me puso como la cara de ¿Sí? Y siempre te mira de arriba abajo Y dice A ver el medio A ver quién eres Te hace la radiografía ahí En fin A ver el medio A ver el medio Oye, pues por aquí está el medio Oye, a ver el medio Eso hay que profesionalizarlo más Un inalámbrico ya Gástate el euro Es verdad Es verdad Pero fíjate tú Gástate el euro Lo puse con cable Verás tú que de todas maneras me da igual Porque yo voy solo Y voy grabando Y voy con un móvil grabando Gente de telesalseo A que Javi me tiene que poner aquí un micro Te voy a mandar un micro Sí, por si pasa algo Que vayas Oye, que tengas su gracia ¿No? Que vayas con tu micro No, y es que muchas veces en sitio Un cojón no Muchas veces No, muchas veces Lo pongo ahí con el resto de las teles Luego se ven las teles Y se ve lo de telesalseo Y la gente Que todo es publi Al final Un micro Hala Publi para ellos Cuando nosotros les mencionamos ¿No, Marina? Aquí Ahora que hemos sacado aquí Que era G3 ¿Este cuál era? ¿Qué me dices? ¿No? Sí Pues nada Le hemos dado promo ¿A qué me dice ahora mismo? Guau En el canal referencia del corazón El canal referencia del corazón Oye Bueno, que ya la próxima vez que te vea Estaré Estarás calvo Con algún invento Con algún filtro Con algo ¿Vale? Pero bueno De momento Yo creo que el miércoles Nos vemos, tía Yo creo, ¿eh? O sea, no sé que me encuentre mal Si no te puedes poner Hombre, si te encuentras mal No, claro que no Si no te puedes poner el filtro No lo tengo ahora configurado Pero yo tengo unos filtrillos Que durante una época Me dio por ponerlo Y te da Y te pone a lo mejor como Pues aquí Yo creo que es un gatito Y estás aquí hablando con un gatito Oye, va a tener su Va a tener su gracia Porque de repente Como se nos viene Le hice algo Imagínate que de repente Se tercia Que suba Antonio David Y nos dé unas declaraciones Y estaré yo aquí Con el filtro de un plátano Con el filtro de un perrito Perfecto, ¿sabes? Bueno, para... Bueno... Yo creo que será una semana Yo creo que en una semana Yo creo que en una semana Por ahí Ya estaré Verás tú Aunque no esté muy rojo Tú me peines Aín para adelante un poco No sé, ya veremos A ver La verdad es que tampoco He querido mirar mucho Porque no he querido ver Qué es lo que te hacen Ni nada Para llegar allí El martes A las 8 de la mañana Y encontrarte con lo que sea Ya está Así he pasado Que es mañana A las 8 Ah, el martes a las 8 Claro, es mañana Bueno, hoy es lunes Claro Hoy es lunes Pues es mañana Claro Vas a quedar muy bien, Javi Sí, hombre Sí, ya no me hacía falta Si yo me lo he hecho Porque... A ver, falta no me hacía Tampoco Ojo Es ya por perfeccionar No hay por mejorar del todo Porque yo me lo hubiera hecho antes Siempre he querido Porque cuando estás trabajando Aquí en cámara Te ves y te ves todos los fallos Pero yo decía Raparme Yo raparme Yo raparme Como a mí me gusta el pelo De largo De tal Es un año Un año y medio Pero claro La condición que yo he puesto Es que me lo hagan Sin raparme Y allí en la clínica Que yo voy Que es Rocío Vázquez La puedo decir Allí van toda esta gente O sea, Antonio Luis Royan No sé qué, van todos Es una clínica muy conocida Y dicen No, no Aquí vienen presentadores No sé quién habrá sido Dice Aquí vienen presentadores Que vienen con esta condición Precisamente Que De raparse Nana y de la China Así que nada Pues me parece estupendo Pues que vaya muy bien Ya me contarás El miércoles Sí Y si no Pues bueno También se puede hacer Con el este de Calvo No, porque se te tiene que ver Si no, no es lo mismo O sea, pero sería Sería como Sería como No Una poesía Que quite la cámara Y A ver A ver Con filtro mejor Con filtro mejor Hombre, así se parece Al final a la gente A la gente lo que nos gusta A ver, que si lo tengo que hacer así Pues ahora sí Ya está, no pasa nada Un día o dos ¿Sabes? Vas así Pero ya te digo Ya sabes O sea, fíjate tú No vas a ponerte pelo Y te pones esto de mientras ¿Sabes? O sea, ya Porque el contraste sea más fuerte Total, total, total Pues nada Pero tú sabes que yo de trabajar De parar de trabajar No lo hice con la nariz Con la nariz Porque es que ya no se podía Es verdad Sí, sí que serían rubiales Quitando la cámara Como sales ahí Serían rubiales Soy un poco rubiales ¿No? A ver Cuidado con los picos Claro, pero aquí No estoy muy apetecible Yo aquí para un beso ¿No? La verdad es que Bueno, a ver Javi, a ver Igual dentro de unos años Vaya clipa que nos cancelen En Twitter Y nos hagan una funa Lo que nos faltaba a nosotros Una funa Marina Esnal Seguidla en Instagram En Instagram Por favor En Instagram Seguidla Por favor Seguidla ¿Vale? Y a mí también Por favor En Instagram Y en Twitter Vamos a llegar ya A los 100.000 Ah, espera, espera, espera Marina, perdona Perdona ¿Te importa que pongamos esto? No, claro, claro, claro Pero quiero que se quede colgada La pobre Raquel Vicente Que nos ha dicho Que nos ha mandado un audio Porque le había pasado algo con Marta Ah, vale, 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 perdón Coño, que la vamos a dejar colgar a la mujer Pobrecilla Que ha dado ahí Sus superchas y sus cosas A ver A ver qué le ha pasado A ver si la encuentro Raquel Vicente Raquel Morán Aquí la tengo Hola, Javi Me llamo Raquel Vicente Morán Soy la que te acaba de De mandar en los chats Es que Solamente por decirle Que Que una persona No se puede creer Tan alta Porque después la caída Va a ser más Más cruel Entonces empezó a decirme Que le dijera más cosas Tengo muchas capturas Te las he mandado Se metió en mi Instagram Empezó a decir Que Que a ver el negocio Que yo tenía Que iba A ir para abajo Y que Bueno Claramente me dijo Que me iba a hundir El pequeño negocio Que tengo Que es el pan De mi casa Y por eso estoy pidiendo ayuda ¿Cómo te quedas? No me lo esperaba O sea Se supone Que ella Se ha metido con Marta Por privado Y Marta Le ha dicho Como te vuelvas a meter conmigo Te Arruino el negocio ¿No? Es que no estoy entendiendo O sea O sea Que Marta Le ha amenazado Wow A ver Hombre Evidentemente Pero yo espero que no Si esto es así No Marta Mira Marta Seguro que nos está viendo Deja a la mujer Marta ya Raquel ¿Vale? Habrá que ver también Que no Que Raquel Que no le va a pasar nada A tu negocio Pero bueno No le va a pasar nada No lo estás viendo O sea Si te lo ha dicho Te lo ha dicho Para asustarte Para que no te metas más con ella Y Y es un de si Como te están diciendo Sí que Marta Ladra mucho Pero que no vamos Lo que faltaba Por encima De telesalseo La habrás puesto algo Por encima de telesalseo Claro Si te pasa algo Nosotros te defendemos La habrás puesto algo Y ella te ha dicho A que Pongo yo tu tienda también No sé La verdad No tengo ni idea No puedo juzgar aquí Solamente por un de estos Pero no te preocupes Que no pasa nada Que no pasa nada Ni caso Es una pelea Y son cosas que se dicen En un enfado Vaya hombre Pobrecilla Marina Despídete De mí Despídete Es el momento De decir adiós Recuerda que Los que se quedan No lo pasarán No sé si voy Para el canijo No sé Para el canijo Vete donde quieras Hijo Vete donde quieras Tú vete Donde te de la gana En el libre Voy para el canijo Voy para el canijo Ay mira se me corta Cuando hablo el whatsapp Voy para el canijo Voy para el canijo Javi el canijo En cinco minutos Estoy allí Javi el canijo Iros para allá Que hay mucho chisme Me están contando Para que voy el pinganillo Un beso familia Un beso a todos Javi el canijo ¡Gracias!